¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? En la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? Le agradezco. Le agradezco la aclaración. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? ¿Qué es lo que se ha hecho en la audiencia? de paz, presidente, para dar gracias a personas que no necesariamente eran directores. Esto no puede ser considerado como una sesión de confía dentro de los estatutos, es decir, una iniciativa independiente. Señor fiscal, yo di cuenta a los miembros del directorio de los asociados en mi sesión del 8 de febrero del año 2011. En esa sesión de consejo directivo usted encontrará que allí yo di cuenta de lo mismo a los miembros del directorio de confía. E incluso en la memoria anual que se hace, está el reporte de los gastos. Esa es la forma oficial, como yo rendí cuenta a los gremios aportantes. Las personas que asistieron a esta reunión no eran miembros del directorio de confía. Mal podían asistir a una reunión ni ordinaria ni extraordinaria. Le agradezco su respuesta, señor Ricardo Briseño. Entonces, si esta reunión del 19 de abril del 2011, sobre la cual estamos formulando en este momento el interrogatorio, no era una reunión ni ordinaria ni extraordinaria. Ahora, le pregunto, ¿esta reunión convocada para el 19 de abril del año 2011 estaba establecida o prevista en el estatuto de confía? No, señor fiscal. Entonces, nos va a quedar claro en adelante que no es una reunión establecida según el estatuto social de la confía, ¿verdad? Correcto. Bien. Usted nos acaba de señalar de que tanto la Asamblea General Ordinaria como extraordinaria, como aquella en la que usted rindió cuentas ante el Consejo Directivo, son reuniones oficiales. Le pregunto ahora, señor Ricardo Briseño, en atención a lo que nos ha señalado, de que esta reunión del 19 de abril del 2011 no está establecida en el estatuto. Mi pregunta de precisión es, ¿entonces esta reunión no era oficial? Correcto, no era una reunión oficial, no. Bien. Entonces, para objeto de formular el interrogatorio en adelante, vamos a utilizar cualquiera de las dos acepciones. La reunión no oficial o la reunión del 19 de abril del 2011, para que usted me pueda entender. ¿Quedó claro, señor Ricardo Briseño? No, totalmente, señor Fiscal. Le agradezco. Quiero que, por favor, me describa cómo se gestó esta reunión no oficial para que sea en las instalaciones de la empresa Buenaventura, ubicada en la avenida Carlos Villarán, 690, Urbanización Santa Catalina, La Vistó. Gracias, señora presidenta. La pregunta que está formando el fiscal es repetitiva. Ya explicó las razones por las cuales se llevó a cabo la reunión en el local de Compañía Minera de Buenaventura. Sí, a lugar a la objeción del fiscal, ¿señaló? Claro, continuó, señora presidenta. Las disculpas correspondientes. También dijo que él quedó donde la... No se entendía, no existe una comisión que le indicó donde debería hacerse la reunión, también lo señaló. Ya, de acuerdo, continúo. Dígame, señor Ricardo Briseño, esta reunión no oficial. Entendemos de que, de acuerdo a la sesión pasada, para no ser una... que no sea una pregunta repetitiva, si usted la presidió y si es así, si es que usted ya lo afirmó, la pregunta en todo caso que quiero que me pueda responder es ¿en qué calidad o condición es que usted participa en esta reunión no oficial? Objeción, señora presidenta. El señor testigo en reiteradas oportunidades ha dicho que participó en calidad de paz presidente. A lugar a la sesión, él lo hizo como paz presidente, eso lo dijo también el doctor. De acuerdo. Él fue el que convocó como paz presidente. Claro, simplemente quiero hacer la pequeña diferencia, señora presidenta. No, ya dejé la convocatoria. En este momento estoy en la reunión en sí, es decir, el día diecinueve de abril del dos mil once. Si ya ha quedado claro que para el colegiado el señor Ricardo Briseño presidió esa reunión en calidad de paz presidente, continúo. Por favor, reformule en todos casos, pero eso ya quedó claro. Gracias. Gracias, señora presidenta. Que solamente el presidente de confié puede presidir reuniones. Quisiera que nos aclare, por favor, por qué presidió usted esta reunión si no estaba en el estatuto, que usted podía presidir reuniones de confío. Señor fiscal. Señora presidenta. Señor fiscal. Perdón, objeción. El señor fiscal ya determinó que es una una reunión no oficial, ya explicó por qué no es oficial, y está tratando de confundir al al acusado, volviéndole a hacer la pregunta con otros términos, y eso no es correcto en un interrogatorio. El señor fiscal sabe perfectamente todo lo que le ha dicho. Al lugar a la que se significa, lo que él dijo en la audiencia anterior es que él convocó esa reunión para agradecer a aquellos que habían colaborado en sus proyectos que él tuvo, y para también reunir a aquellas personas para su nuevo proyecto, que lo que él que debía continuar era lo que había dicho. Ya contestó esa pregunta. Señor fiscal. No fue el objeto de la pregunta, pero puedo continuar. Disculpe usted. Nadie presidió esa reunión. Una reunión informal no tiene el formalismo de quién preside, no hay acta. Era una reunión que yo convoqué en mi calidad de paz presidente para agradecer. No es una reunión formal donde hay un presidente, un secretario, un tesorero. No, señor. Esta era una reunión de carácter de agradecimiento. No había ninguna presidencia. Yo no presidí. Yo convoqué, el señor Pablo Gustamante hizo una exposición PowerPoint donde se rendía cuenta de los gastos, de los de los aportes, de las actividades que se habían realizado, y al final yo solicité que sigan apoyando a FEDECAM y que sigan contribuyendo también con la campaña de promoción a la inversión privada que la directiva siguiente había establecido en continuación de la que yo había hecho. No hay ninguna, no es formal, señor fiscal. Esas reuniones, como usted la llama, este, informales, o no sé cómo la llamó, no tienen presidente, señor fiscal. Entonces, la pregunta era pertinente. Entonces, le voy a hacer algunas preguntas de precisión para obtener alguna respuesta corta. Para que precise, ¿verdad? Porque no se me permitió el ejercicio de la pregunta, y usted de manera espontánea ha respondido, pero en todo caso, para que quede constancia en el acto. En esta reunión del 19 de abril del año 2011, ¿se documentó en acta la citada reunión? No, señor fiscal. Le hago la siguiente pregunta. Esta reunión no oficial o no formal, como usted lo acaba de reconocer, ¿se registró en algún medio, llámese video, audio o papel? No, señor fiscal. Le pregunto, señor Ricardo Briseño, ¿cómo entonces certificamos, o más bien, el colegio, los señores magistrados de este juzgamiento certifican que existió esta reunión del 19 de abril del año 2011? Señor fiscal, usted ha interrogado a todos y cada uno de los invitados y convocados a esta reunión. Ellos han concurrido a la fiscalía en el año 2018. Deben ser unos 12, 15 testigos que han declarado ante usted, incluido el señor Humberto Especiano. Usted tiene las declaraciones de todas estas personas que creo que son prueba suficiente de que la reunión existió. Le agradezco su respuesta. su respuesta. Continuamos. Sesión pasada, se le puso a la vista las cartas de invitación de 22 invitados, lo vamos a mencionar así. ¿Cuántos asistieron a esta reunión? No tengo el número exacto, señor fiscal, pero creo que deben ser unos 10 o 12 personas que asistieron, alrededor de 12. Como le digo, usted ha invitado, usted ha interrogado a todos los, las personas que figuran en esas cartas y la respuesta probablemente la tenga usted, más que yo. Continuamos, señor Ricardo Briseño. En la sesión pasada, recordará usted, yendo sobre la misma reunión, pero vamos a tocar otro tópico, por favor. En la sesión pasada, a las 11 horas, 18 minutos, 36 segundos, usted expresó lo siguiente. Lo voy a indicar tal cual está en el registro de esta, de esta sesión. Fue una coincidencia, dijo usted, que la campaña electoral del año 2011, que se inició en el año 2010, coincide, coincidiera con la campaña de medios 1. Le pregunto, señor Ricardo Briseño, ¿fue también una coincidencia que esta reunión no oficial, no formal, del 19 de abril del 2011, coincidiera con los resultados de la primera vuelta electoral? Objeción, señora presidenta. El señor fiscal, efectivamente, está citando lo que es la respuesta de mi patrocinado, pero es a una pregunta que el señor fiscal introduce, porque ese hecho no está en su acusación de esa manera, y él introduce y dice, caramba, qué coincidencia, ¿no?, que el evento electoral se inició en diciembre del del 2010, que fue la fecha de convocatoria de elecciones, no necesariamente el inicio de la campaña electoral, pero él es el que introduce, y obviamente, como es un hecho público, mi cliente le dice efectivamente que eso es así, que hay esa coincidencia, pero no es porque él, voluntariamente, y ahora, obviamente, trata de utilizarlo como que fuera una respuesta gestada, originada de la propia iniciativa, como un reconocimiento de algo. Entonces, yo creo que ahí también el señor fiscal debería empezar diciendo que él fue el que introdujo esa coincidencia. ¿El fiscal, escuchamos? Y le agradezco que me corra traslado, señora presidenta, atendiendo de que podía surgir esta clase de objeción del señor abogado, y con todo respeto, obviamente, la vamos a absolver. En la página noventa y ocho del autoenjuiciamiento, en donde se recoge el aspecto fáctico de la construcción, sobre la cual se imputa la intervención del señor Ricardo Briseño, se hace esta afirmación, es decir, que esta reunión no oficial, no formal, coincide con los resultados de la segunda vuelta. Por eso es que formuló este interrogante. No es un hecho opresivo, no es un hecho que encape al objeto interrogatorio al que se está sometiendo el señor Ricardo Briseño. ¿Tú trata la verdad? Sí, una precisión nada más, doctora, de fecha. Primero no es la segunda vuelta, el, el, es la, la primera vuelta se realiza el diez de abril. La convocatoria a la reunión el diecinueve de abril se realiza el veinticuatro de marzo, es decir, más de dos semanas antes del diez de abril se convoca a esa reunión. La segunda vuelta se realiza el cinco de junio. Recordemos siempre esa fecha para poder establecer el momento en que, en materia de imputación, que el señor fiscal en su alegación inicial en este juicio ha dicho que es entre el diecinueve de abril y el dieciocho de mayo, ¿no? Entonces, no fue segunda vuelta, fue convocado antes de la primera vuelta y la reunión se realiza después, nueve días después de la primera vuelta. Para tener toda la claridad. Si usted me permite, señora presidenta, hubo un error de decisión, primera vuelta, corrijo, no era segunda vuelta, primera vuelta. El señor fiscal, entonces, coincide con lo que dice el señor abogado, que la reunión fue el diecinueve, pero la la de la primera vuelta fue el diez de abril, ¿está bien? En las fechas, coincide con lo que dice el señor abogado, para que pueda suponer la pregunta. Lo que estoy señalando es de que en esa página, en el penúltimo párrafo de la página noventa y ocho, el acto de juiciamiento, se formula esa circunstancia fáctica. Por eso, ¿qué le pregunto al señor Ricardo Briseño? Ya le entendí. Solo me voy a hacer una aclaración, ¿no? Déjeme responder. Le pregunta y le dice que había una coincidencia con el diecinueve de abril, y lo que dice el señor abogado es fechas, que la primera vuelta, el resultado se dio el diez de abril. Por esa precisión, ahora se formule, porque ya si se tapa dentro de la imputación, haga la pregunta. Creo que el señor Ricardo Briseño entendió, si es que así es. Sí, señor fiscal, pero el tema es exactamente al revés. La segunda vuelta o la primera vuelta a las elecciones coincidieron con el término de mi mandato. Mi término, el término de mi mandato y la convocatoria no coincidieron con las elecciones. Yo fui elegido el diecisiete de febrero del año dos mil nueve. Mi mandato terminó el dos de marzo del año dos mil diez. A mí me tocaba rendir cuenta oportunamente. Hayan elecciones, es coincidencia con mi mandato. Mi mandato está establecido. No es al revés. O sea, no es que yo convoque porque hay elecciones. No, señor. Convocaba hubiese o no hubiesen elecciones. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay una secuencia de mi mandato y la oportunidad va de acuerdo con el término de mi gestión. La coincidencia es opuesta. Vamos a fijar la fecha de la reunión no oficial, no formal, como usted la ha reconocido, del diecinueve de abril del dos mil once. Eh ¿Puede usted indicarnos eh quiénes eran los candidatos a la presidencia de la república que pasaron a esa segunda vuelta en el contexto de esta reunión? Por supuesto, señor fiscal. El señor Royanto Malataz y la señora Teco Fujimori. Señor Ricardo Briseño, en la sesión pasada está registrado a las nueve horas diecinueve minutos dieciocho segundos que usted señaló acerca de abro comillas el candidato chavista cierro comillas. ¿Puede usted indicarnos a un de estos dos candidatos que usted acaba de identificar que pasaron a la segunda vuelta le atribuye o representa a lo que usted ha denominado el candidato chavista? Objeción señora presidenta. Eh mi patrocinado en su alocución inicial lo que hizo fue reproducir lo que dice la acusación fiscal. Es la acusación fiscal la que introduce ese término. No es mi patrocinado y él obviamente al hacer su descargo se hace esa referencia porque estaban atribuyendo de que había generado zozobra, temor en la población con las encuestas y y que para perjudicar al candidato que se supuestamente era denominado como candidato chavista, pero no es que él le haya atribuido eso. Yo creo que así como el señor fiscal me recomienda a mí, aunque no de manera directa, yo respetuosamente también le pido al señor fiscal que se fije en su propia acusación y haga un interrogatorio para esclarecer la verdad, para que se determine y que presente las pruebas que le diga al señor Briseño. Estas son las pruebas que determinan que usted falseó balance, que usted manejó los fondos. No pruebas, hacerle preguntas que al final van a terminar simplemente una anécdota de carácter, si los señores de confía tenían simpatías o no por un determinado candidato. Ese no es el objeto del proceso penal, ni menos, mucho menos un lavado de activo. Yo creo que es importante que en todos los medios de prensa ahora se está fijando cómo estamos los abogados, las partes, haciendo el interrogatorio, el tribunal, manejando. Creo que el señor fiscal tiene muchísima experiencia en estas cosas, y sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, porque si vamos a entrar a todo tipo de interrogatorio, yo también voy a estar oponiéndome a cada rato, en realidad no va a ser fluido el interrogatorio, vamos a estar, yo creo que el tribunal lo que quiere saber es cómo es que el señor Briseño lavó los activos, cómo los lavó, en qué momento dispuso de los activos. Muy bien, señor yo le pediría que me corren traslado. Ah, perdón. Me corren traslado. Vaya, me corren traslado. A ver, en primer orden, el señor acusado, Ricardo Briseño, aceptó ser examinado por el Ministerio Público, ¿no? Pero que por un principio de legalidad, esté ejerciendo el interrogatorio en la fiscalía, de acuerdo a su teoría del caso, a su estrategia, según el autoenjuiciamiento, por eso me estoy remitiendo, incluso a esta última parte, al folio cuatro mil doscientos diecisiete segundo párrafo. Pero no me agoto en el autoenjuiciamiento, sino que yo le he mencionado lo que el señor Ricardo Briseño ha señalado a las nueve horas, diecinueve minutos, dieciocho segundos. Por lo tanto, hacer alocución de cómo tiene que ser dirigido el interrogatorio, no es fundamento para plantear una objeción, y entendemos de que no debería ni siquiera merecer un análisis de fondo de la misma. Por lo tanto, si la pregunta fue formulada y la objeción no estuvo dirigida a cuestionar estos objetables de la misma, debería ser rechazada por improcedencia. Pero además, y con esto concluyo, no le estoy formulando pregunta que el propio señor Ricardo Briseño desconozca. Nuevamente le digo, en la sesión pasada está registrado nueve horas, diecinueve minutos, dieciocho segundos. Está registrado, página dos mil, perdón, cuatro mil doscientos diecisiete, autoenjuiciamiento segundo párrafo. Entonces, cierro, si se ha sometido a un examen del Ministerio Público, consecuentemente, es mi obligación examinarlo de acuerdo a la posición que el Ministerio Público está desarrollando. Le agradezco mucho. En primer lugar, doctora, el señor fiscal se equivoca cuando dice que está sometiéndose el señor acusado al interrogatorio del Ministerio Público. Él no se está sometiendo al interrogatorio del Ministerio Público. Él ha aceptado declarar ante un tribunal en juicio. Primero. Segundo, la objeción se fundamenta en que el señor Ricardo Briseño no ha respondido, no es la respuesta a una pregunta, sino es el alegato que él hace inicial de su defensa tomando en cuenta las palabras utilizadas en la acusación. En todo caso, que el señor le haga la pregunta de precisión si él le atribuye eso o no a esa persona, pero no como que ya es un hecho que mi patrocinado le atribuyó esa condición. Ya, ok. Luego de haber escuchado las partes, señor fiscal, yo le pediría que reformule la pregunta para poder entenderlo. Usted dice que a mí a las nueve ahora lo ha señalado, no lo tengo, eso yo anoto todo, entonces le pediría es que reformule y haga lo que dice el agua, porque lo que queremos es esclarecer la verdad. Si es verdad que él dijo que había un candidato chavista, si es así, si le diga quién es el candidato chavista para poder esclarecer lo que usted pide. ¿Estamos de acuerdo? Entiendo muy bien, señora presidenta, y le agradezco. Escuchó usted, señor Ricardo Briseño, queremos saber quién representaba al candidato chavista, Keiko Fujimori o Ian Tumala, por favor. Señor fiscal, lo que yo dije hace dos días es que ustedes, la fiscalía, en la acusación, dice que se organizó una campaña para atemorizar a la población, para torcer la voluntad popular, y para que no gane el candidato chavista. Esa palabra no es mía, es suya, señor fiscal. Aclara. ¿Algo más o menos que preguntas? Sí, continúo. Dígame, ¿qué significaba para los principios, valores, de la economía de mercado, de la CONFIEP, aquello que está puesto en este momento en debate sobre el candidato chavista? Presidenta. No tiene nada que ver con. No tiene nada que ver. Cuando escuche la palabra, que sea uno conteste, por favor. Yo le digo que nada que ver. Señor fiscal, se hizo una, tengo que aclarar, se hizo una campaña de promoción a la inversión privada, se hicieron spots radiales y televisivos que constan en la capeta fiscal que han sido entregados a usted. Usted ha tenido la posibilidad de verlo y escucharlo. Usted me está haciendo una pregunta sobre una suposición de que la campaña era para favorecer o desfavorecer a un candidato, nada más alejado de la realidad. Los spots televisivos y la campaña que organizó mi sucesor, la directiva que me siguió, no tiene ningún sesgo político. Son spots que privilegian y que dicen, todos ellos, que hay que seguir invirtiendo, que la inversión privada es el motor del desarrollo, que hemos tenido crecimiento, que si seguimos en ese camino va a incrementarse el crédito, el turismo, la educación, el bienestar del pueblo y que vamos a seguir creciendo. Ese es el tenor de la campaña. Lo que sucede, señor fiscal, es que usted asume y dice que la campaña era para torcer la voluntad popular. No existe ninguna prueba. Usted no me ha presentado nunca. Un solo documento, una sola spot, que demuestre que la campaña tenía el sesgo que usted me dice que tiene y que usted dijo y está en la acusación que era para favorecer al candidato chavista. Nada más alejado de la realidad. Usted tiene los videos y los abuelta. ¿Y por qué, según lo que usted nos acaba de decir, la necesidad de hacer esta campaña le pregunto ahora, ¿estaban en riesgo los principios, los valores de la economía, de mercado, y propugna confía? Señor fiscal, la campaña de promoción a la inversión privada dos era la continuación de la campaña de promoción a la inversión privada uno, que se inició en el año, a principios del año dos mil diez, y que siguió hasta abril del año dos mil once, y luego vino la campaña dos. Es, hay los estatutos de confía, y usted revise los estatutos de confía, es función de confía, promover la economía social de mercado, promover la inversión privada, promover el respeto a la constitución y las leyes, y eso es lo que se hizo. Ese es el tenor de la campaña, que justamente, como le digo, que coincidentemente hubiesen habido elecciones. Es otra cosa, señor fiscal. Pero la campaña dos era la continuación de la campaña uno. Es la razón de ser de confiar. Usted tiene que promover los principios y valores que la rigen, y son el respeto al estado de derecho, a la constitución, a la economía social de mercado, a la promoción de la inversión. Nosotros somos empresarios, y tenemos que proteger, ¿cierto?, los principios que nos rigen. Esa es la función de confiar, señor firmado fiscal. Nada que ver con las elecciones. Coincidencia, pero en inversa. Continuamos con esta reunión, vamos a pasar a otro aspecto. ¿Cuáles fueron, ya usted nos ha señalado los temas convocados? Pero con un objeto de que puedan ser precisados, para que no aparezca esto como una pregunta repetitiva, nos vamos a ubicar en la fecha de esa sesión. La sesión no oficial, la sesión no formal, la sesión del diecinueve de abril. Los temas tratados, por favor. Los temas tratados fueron los temas de la convocatoria, pero, ¿o le ha declarado a usted, mi sucesor y el señor Speciali, al término, una vez terminados los términos de la agenda, y de manera informal, es terminado la sesión y los términos de la agenda. Así lo dice el señor Speciali en su declaración ante usted. Hubo una conversación informal donde se habló sobre el tema electoral. Señor fiscal, doce empresarios reunidos en una reunión para escuchar el término de mi gestión y darles las gracias. ¿Hablaron de política? Por supuesto que sí. El diecinueve de abril, cualquier reunión de cualquier persona, de cualquier peruano interesado en el país, hablaba de política. ¿Se habló de las elecciones? Claro que sí. Después que terminó la agenda de la reunión a la cual yo convocé. Entonces, podemos establecer tres puntos que se abordaron ese día, señor Ricardo Briceño. Primer punto, como usted lo ha señalado, de acuerdo a la agenda, su agradecimiento a su campaña. ¿Verdad? Me corrige si no, si me estoy equivocando. Ese fue el primer punto. Rendí cuenta, rendir cuentas también. Permisión de cuentas. El segundo aspecto, la continuación del apoyo a la FEDECA. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Pero ahora nos está señalando como un tercer punto acerca del tema electoral político como consecuencia de los resultados de la primera vuelta. Si me estoy equivocando, por favor, acláreme para que quede registro. El tercer punto era que continúen apoyando a la directiva que me sucedió en su proyecto de promoción a la inversión privada. Ese es el tercer punto. Lo demás, señor fiscal, es, no es materia de la convocatoria. Terminada la sesión, hubo una conversación. Así lo dice en su declaración el señor Especiani ante usted. usted nos ha señalado acerca de la participación de los intervinientes. Ya hemos fijado tres puntos y un punto adicional que usted se remite al señor Hugo Humberto Especial. Le pregunto, de manera general, obviamente, ¿cuál fue la participación o intervención en cada uno de estos puntos de los asistentes? Los asistentes. Estaron y se dieron por satisfechos. Usted señaló en la sesión pasada, lo tengo acá registrado, nueve horas, diecinueve minutos, dieciocho segundos. Usted ha presentado a la fiscalía audios y videos que componen la campaña de Mery. Quisiera hacerle preguntas en relación a ello. Si me permite, señora presidenta, toda vez de que ya el señor Ricardo Briseño lo ha indicado, ponerle a la vista el documento que está entre los folios, sesenta y dos mil quinientos noventa, sesenta y dos mil seiscientos veintitrés del tomo ciento veintiséis. ¿Eso se ha admitido como prueba? Sí, todo lo que está en folios se está admitido como prueba. Ok. ¿Me autoriza usted, señora presidenta? Por favor, sí. Ya, se va a poner a la vista. Lo puede usted, primero, señor Ricardo Briseño, lo vamos a identificar. Por favor. ¿Recuerda usted que es este documento? No, señor Ricardo. Entonces vamos a ir a el antecedente. Antecedente. Vamos a ir al folio para que usted mejor lo pueda recordar. Sesenta y dos mil quinientos treinta y nueve. Vamos a ser bastante ágiles en esta audiencia. ¿Usted decirnos cuál es el nombre de la persona que aparece en este documento que tiene usted a la vista? Sí, es mi abogado en ese entonces, el señor Jorge Maza Carrillo de Arbonnoz, mi abogado. Bien. Quisiera que fuéramos al folio sesenta y dos mil quinientos cuarenta y siete. Sesenta y dos mil quinientos cuarenta y siete, según este documento, el folio nueve. Bien. 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 Ya. Se va a ampliar para que usted tenga mejor lectura. Lo que está marcado, puede usted leer. Eso cero cuatro, copia. Hay una, algo en la mano, de imagen, diapositiva, de las acciones de confía en defensa del cambio y mercado de fecha presentado en la reunión de fecha diecinueve de abril de dos mil once. No se escucha, señor Fical. Perdón. Vamos a ir nuevamente ahora al folio del que le había presentado inicialmente, el de folio sesenta y dos mil quinientos noventa. Nos puede usted indicar acerca, según lo que usted acaba de leer, de esta imagen de diapositiva de las acciones de confía en defensa de la economía de mercado, de fecha presentada en la reunión del diecinueve de abril del año dos mil once. ¿Qué es la pregunta, señor Fical? Es un cover, es la primera página de un documento, me imagino. Entonces le pregunto para ir a la pregunta en concreto. Esta es la presentación que se dio cuenta en esa sesión del diecinueve de abril del dos mil once. En principio, sí. En defensa de la economía de mercado era el nombre, como lo expliqué hace dos días, mi campaña de seis ejes se llamaba en defensa de la economía de mercado. Vamos a ir al folio siguiente, al folio sesenta y dos mil quinientos noventa y uno. Esos son los seis ejes, sí. Me gustaría que resaltara el el número dos. Campaña de medios, sí. Es lo que estábamos hablando en la sesión pasada. Sí, sí, es la campaña de promoción a la inversión privada a través de medios, que se hizo a través de radios en provincia, básicamente. Entonces, es la presentación que usted utilizó ese día. No necesariamente, señor fiscal, esto es muy muy largo, se hizo una presentación PowerPoint resumida, eh, para que dure veinte minutos, más o menos. Ya. Y. No, es el documento. Ok, pero entendí que estuvo presente también el señor eh Pablo Bustamante. Correcto. Bien. Eh, me gustaría que fuéramos entonces ahora al folio eh sesenta y dos mil seiscientos uno. Sesenta y dos. Eh. Se le va a poner el reíntegro de este documento. Eh, puede usted leer eh qué lugar, qué fecha aparece en este documento. Busco diecisiete y dieciocho de marzo. Ya, vamos a dar un mejor pano o vamos a ampliar en relación a una persona que quiero que me pueda usted indicar quién es. Sí, es el señor Klimper. Ok. El de al lado es el ministro de Energía y Minas. Ya. Cuando usted dice señor Klimper, ¿se refiere al señor José Klimper Ackerman? Sí, no. Ya. Le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido la participación de José Klimper Ackerman en las actividades que usted ha organizado a nombre de la confía? Una. Probablemente era panelista en una reunión organizada por la Cámara de Comercio Cusco. Esa foto, señor fiscal, es una reunión en Cusco, organizada por FEDECAM Cusco, donde yo asistí seguramente. La memoria no es, no me no puedo recordar si diecisiete, dieciocho de junio del año de dos mil diez. Habían muchísimas personas. Si usted pone la foto completa, verá que hay muchas otras personas, si le puedo dar los nombres de todas, el señor Klimper era uno de ellos. Pero me estoy centrando en esta parte del interrogatorio en el señor José Klimper Ackerman. Yo le pregunto, ¿tenía usted conocimiento sobre la vinculación del señor José Klimper Ackerman con la señora Keiko Fujimori? Ninguna. El señor Klimper probablemente era el presidente de Comex en ese entonces, de repente. Klimper era un un activo dirigente gremial, señor fiscal, en aquel entonces. Él fue presidente de Comex, Perú. Le pregunto en ese orden, para obtener una respuesta de usted, ¿tenía usted conocimiento sobre la vinculación de José Klimper Ackerman con el partido político Fuerza dos mil once? Para nada, no. No. ¿Tenía usted conocimiento de la persona de José Klimper Ackerman en actividades de recolección de aportes y o financiamiento para las actividades del partido político Fuerza dos mil once? No, señor. Acabamos de escucharlo, que usted nos ha reconocido que el señor José Klimper Ackerman ha sido un activo representante o dirigente de Comex. Así creo que usted lo ha manifestado. Pero en la sesión pasada, cuando usted hace mención al señor José Klimper Ackerman, y lo tengo registrado a las nueve horas, trece minutos, cuarenta y cinco segundos, usted ha señalado que no conocía a los acusados vinculados a Fuerza dos mil once. Entonces, puede usted aclararnos si es que lo que dijo en la sesión pasada fue la información correcta o hubo alguna imprecisión de parte de usted en relación a este acusado? Señor fiscal, me acompañan en este juicio más de cuarenta personas. Lo que yo dije es que no las conozco en términos generales, que conozca a una persona de las cuarenta. No puede dejar de tener validez mi afirmación, que no conozco a los otros treinta y nueve o cuarenta. En general, señor fiscal, en una manera genérica, no conozco a los señores que están en esta pantalla, excepto al señor Klimper, y en la acusación, usted, en todos estos años, en todos estos años, la única relación que la fiscalía hace de mi persona o miembros de las fuerzas populares con el señor Ackermann y con el señor Yoshiyama. Yo he declarado, señor fiscal, que conocí al señor Yoshiyama en la universidad hace casi sesenta años y que no lo he vuelto a ver. Y sí he declarado que al señor Klimper lo conozco porque estamos en el mismo sector agrario y porque fue presidente de Comex, que había dicho que no conozco a los cuarenta, de repente conozco a uno de los cuarenta. Eso no me hace a mí ser colaborador y miembro de la cúpula entistada en Fuerza Popular. Eso no me hace a mí, señor fiscal, un miembro de esta cúpula. Conocer a una persona. Señor Ricardo Briseño, usted, bueno, no se reconoce ahora que si conoce a una de estas personas, seguidamente nos ha indicado que también reconoce o conoce, perdón, al señor Clemente Jaime Yosiyama Tanaka. Perdón. Hace sesenta años, señor fiscal, cuando ingresé a la universidad de ingeniería, el señor Yoshiyama era el presidente del tercero estudiantil. Lo conocí porque era un líder estudiantil. De repente no me conoce a mí. Esa es la relación que he tenido con él. Hace sesenta años, en 1965. Le pregunto ahora, ¿y Augusto Mario Bedoya Cámere? También estudié en la universidad, en la misma universidad que yo, años antes, dos o tres años antes. Después no me he vuelto, no he vuelto a comunicarme con él. Vamos a continuar con el hilo del interrogatorio y nuevamente nos vamos a centrar en esta reunión del diecinueve de abril del dos mil once. Nuevamente, le voy a poner a la a la vista, aquello que usted ya nos señaló en la sesión pasada, nueve horas, diecinueve minutos, dieciocho segundos. Dijo usted, presentó a la fiscalía los audios y videos que componen la campaña de medios. Para esto, señora presidenta y distinguido colegiado, voy a informar lo siguiente, porque voy a hacer uso de una prueba admitida. Según el autoenjuiciamiento, puede ubicarse en el folio cinco mil dieciséis, en el número cuatrocientos se admitió la prueba para la fiscalía, pero esa misma prueba admitida para la fiscalía, también fue admitida para la defensa del señor Ricardo Briseño, folios, según autoenjuiciamiento, cinco mil novecientos ins, número sesenta y cinco. ¿Por qué lo digo? Porque es un escrito, que vamos a proceder a identificarlo de manera brevísima, porque ya lo identificó el señor Ricardo Briseño, pero que con ese escrito, se acompaña, según el autoenjuiciamiento, usted lo podrá ver de la misma manera, tanto para la fiscalía, como tanto para la defensa, un USB con videos. Bien, entonces, lo que vamos a proceder en este momento es primero identificar, bueno, ya se identificó el escrito, pero la parte pertinente del video, si usted me lo permite. Sí, doctor. Bien, es el escrito que ya habíamos puesto a la vista, perdón, es el escrito de folios sesenta y nueve mil doscientos sesenta y nueve a sesenta y nueve mil doscientos noventa y dos. Señor Ricardo Briseño, simplemente nuevamente para, se va a ampliar el el la hoja, simplemente para que quede registro, disculpe que nuevamente le te harás la pregunta, pero es una formalidad que cumplimos en estos ambientes judiciales, la persona que aparece en ese, en ese escrito, lo puede leer y luego identificarnos, ¿Quién es? Sacarrillo Argonos. Su abogado defensor, como lo había señalado anteriormente, ¿Verdad? La reina de Rosano, sí. Ya, yo le agradezco mucho. Vamos a ir, porque tenemos que identificar este documento por la fecha, entonces vamos a ir a el folio sesenta y nueve mil doscientos ochenta y uno, y vamos a verificar la fecha, ¿Cómo es? ¿Cómo se identificó en el autoenjuiciamiento? Vamos a ir a ese folio, por favor. ¿Qué fecha dice ahí, señor Ricardo Briseño? Cinco de junio del dos mil dieciocho. Ahora vamos a ir al folio sesenta y nueve mil doscientos ochenta. Le voy a pedir, por favor, por favor, le vamos a marcar este de manera digital una fila, ¿Ya? Y lo vamos a ampliar para que usted lo pueda leer correctamente. Por favor, le pido por favor que lo pueda leer, que es lo que está marcado ahí, por favor. cero dos cero cuatro dos cero once guión cero siete seis cero cero dos confía, tenemos dos opciones, treinta y uno veintiséis de doble md. Ya, ahora el título donde se encuentra esa esa fila se va a marcar, está con ahí, por favor, quisiera que lea eso. Spots TV. Bien, ahora le voy a vamos a irnos al folio sesenta y nueve mil doscientos ochenta y dos. Lo vamos a reducir para que pueda apreciar el digno colegiado. Si me permite, señor fiscal, para aclaración del colegiado. En la pregunta anterior, usted puso un documento que era, este, en defensa de la empresa privada. Ese primer documento corresponde a las actividades realizadas durante mi gestión. El que usted está presentando en este momento incluye los documentos de la campaña dos. dos. Quisiera aclarar. Esto es campaña dos realizada por la directiva que me sucedió. El anterior es lo que usted ha recibido en el anterior, que son audios y videos, son de mi campaña y son mi responsabilidad. Esto, usted está presentando, hay que aclararlo, corresponde a la campaña de medios dos organizada por la directiva que me sucedió. Bien. Como yo adelanté, le dije, fue presentado por la fiscalía y fue presentada por su propia defensa. Entonces, voy a pedir autorización para visualizarlo y lo que tenga usted que afirmar en relación, es una visualización de veintiséis segundos, por favor, se lo vamos a, lo vamos a pedir. Señora presidenta, pediríamos autorización para visualizar, atendiendo que ya está identificado el, el soporte, el escrito, perdón, el escrito, mencionar que el soporte es un USB que ha sido presentado por la propia defensa, señor Ricardo Ruiseño, atendiendo de que estos soportes los conserva Ministerio Público, atendiendo que esta es una audiencia virtual, atendiendo que desde nuestro equipo no podremos visualizarlo de manera nítida, pido autorización para que el personal auxiliar judicial lo pueda recibir en este momento, es un archivo bastante brevísimo, y que desde el equipo de judicial o del Poder Judicial se pueda visualizar. A la especialista de audiencia, ¿eso es posible? Doctora, ¿qué tal a ti? Doctora, ¿lo puedo, me lo podrían enviar en todo caso a la doctora? Lo voy a enviar y digo que usted lo pueda, sí, por favor, si le pueden proporcionar al especialista de causa, porque yo estoy sin equipo móvil, doctora. Ya, señora presidenta. O en todo caso, doctora, que me lo envíe a mi correo. Es un dry, doctor, doctor, este, Pérez. Señora presidenta, en todo caso, para que se pueda enviarle, pediría simplemente dos minutos de receso para que el personal que también me está apoyando pueda coordinar con el personal de apoyo judicial para que lo puedan remitir y apenas tengamos ya la confirmatoria que ya lo tiene y ya se puede proyectar, reiniciar la sesión. Creo que no demorará más de dos o tres minutos. Vamos a suspender unos cinco minutos y recordarles que usted a veces pasaba dijo que no iba a pasar de una hora. ¿Cuánto tiempo le falta más menos para que concluir? Señora presidenta, espero que usted me pueda entender y las disculpas correspondientes si es que no puedo llevar a cabo el examen en la hora mencionada. Hago todo el esfuerzo posible, espero que usted me pueda entender, pero es objeto del ministerio público conocer la versión del señor Ricardo Briseño, quien entendemos ha aceptado ser examinado y voy a procurarlo en esta sesión pueda concluir, pero nuevamente luego esta atención a que este es un examen que para el ministerio público lo considera bastante importante. Sí, recuerde también lo que ha indicado su abogado, el señor Briseño va a ser intervenido, creo, y él va a pasar un poco ausente. En todo caso, debemos tratar de concluir hoy día esta declaración. Sí, estoy haciendo todo el esfuerzo y el entendimiento. Gracias. Muy bien. Como bien, nos vamos a suspender para todas las partes. Vamos a hacer un pequeño receso de cinco minutos, retornamos en aproximadamente cinco minutos, como sea. Gracias. 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 Vamos hacia atrás. Los peruanos tenemos la respuesta. Ahora sí lo retiramos y le hago la pregunta al señor Ricardo Briseño para que la pregunta abierta nos diga sobre su participación, gestación, ideación, creación, intervención. Si así ha sido, indíquenos, por favor, al respecto de este video que, como ya lo había anunciado, no solamente lo presenta la fiscalía, sino también su defensa. Señor fiscal, ¿podríamos ver la última parte, la última imagen de este spot? Señora presidenta, creo que es una solicitud atendible del señor Ricardo Briseño. ¿Puede volver a volverlo, doctora Cati? Sí, doctora. Voy a estar en pausa la última imagen. Yo le agradecería, señora presidenta. Vamos a hacerlo, pues sí, ya veis. El Perú tiene dos opciones. O vamos hacia adelante. O vamos hacia atrás. Los peruanos tenemos la respuesta. ¿Ahí, señor? Sí, señora presidenta, como usted puede ver, este spot contiene el logo de CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Industrias. No solamente CONFIEP. ¿Correcto? ¿Correcto? Bueno, este... Señor fiscal, este es un video hecho por la Sociedad Nacional de Industrias, la cual invitó a CONFIEP y a suscribirlo. Este video fue transmitido en los canales 2, 4 y 9 entre el 2 de abril y el 4 de abril del año 2011. Fuera del tiempo de la acusación, 2 al 5 de abril. Señor fiscal, cuando CONFIEP toma nota o toma conocimiento de este video, se llama un comité ejecutivo de fecha 5 de abril del año 2011. En ese comité ejecutivo, ante la visualización de este video, se toma la decisión del comité ejecutivo de CONFIEP de sacarlo del aire. Se decide que justamente por los principios de CONFIEP, de ser total y absolutamente neutral, se saque este spot del aire, pese a que tenía una pauta contratada para más días. Eso figura en el acta del comité directivo, del comité ejecutivo de CONFIEP del 5 de abril del año 2011, que consta que usted lo tiene en ustedes, porque ustedes incautaron todos los documentos de CONFIEP y esa acta figura en la fiscalía. No lo tengo en este momento, pero me gustaría, si me da un tiempo después, leerle el contenido completo de esa parte del acta del comité ejecutivo del 5 de abril. En consecuencia, señor fiscal, este no es uno de los videos de la campaña de promoción a la inversión privada 2, que se inicia el 19 de abril. Este video se pasa del 2 al 4 de abril y se retira. Justamente, ¿qué más prueba, señor fiscal, que CONFIEP es una entidad que no quiere tener ningún sesgo político y retira, retira de los medios este video, por considerarlo que podía tener algún tipo de sesgo político, que ni siquiera lo tiene, pero para ser más transparentes, más limpios, CONFIEP decide retirarlo. El dinero que costó este spot, señor fiscal, tampoco es parte de los 2.077.500 dólares. Adicionalmente a ello, señor fiscal, no tuve absolutamente ninguna, pero ninguna participación en este video. Téngase por visualizado, señora presidenta, para objeto del registro en la oralización de piezas correspondientes. Claro, ¿no? El arte y el escrito, ¿no, doctor? Sí, en efecto, señora presidenta, obviamente de parte del Ministerio Público, porque también, como he indicado, ha sido ofrecido por la defensa del señor Ricardo Luis. Un repito, señor doctor Calabra, ¿este video se ha ofrecido por usted y lo damos por realizado? Sí, solamente quiero hacer, como se ha visualizado, quiero dejar constancia de lo siguiente. Como todos hemos podido ver en las imágenes, todas las imágenes son positivas. Esto se refiere a imágenes de peruanos ahí trabajando, realizando actividades económicas, y no hay ninguna actividad que permita fácilmente diferenciar que hay un adelante y hay un atrás. Solamente la frase, pero no hay imágenes destinadas a generar zozobra, temor o confusión en la población. Solo la frase. Y claro, ya mi patrocinador ha explicado por qué fue retirado. Muy bien, continuamos, señor fiscal. Agradezco. Vamos nuevamente al hilo del examen, señor Ricardo Briceño, que nuevamente nos ubicamos en la reunión no oficial, no formal, del 19 de abril del año 2011. Apelamos a su memoria para que usted nos pueda indicar en qué momento de ese día es que ocurrió esta reunión. Bueno, tenemos conocimiento de él ahora según la citación, pero queremos saber si es que se llevó de acuerdo a la convocatoria o se prolongó aquellos aspectos que usted pueda informar acerca de ese desarrollo. Ese desarrollo de desarrollo. Oscar y yo convoqué a una reunión a las ocho de la mañana. Yo soy muy puntual. La reunión seguramente se inició a las ocho de la mañana o ocho y quince máximo. ¿Cuánto tiempo duró la reunión? Debe haber durado un poco más de una hora, una hora. Le habíamos presentado una presentación, un PowerPoint, usted lo ha reconocido. ¿Se presentó algún otro documento o se realizó algún otro acto más en esa sesión? No, señor Ricardo. Para que nos pueda aclarar, ¿ok? Le voy a hacer estas preguntas de precisión, obviamente buscando de parte de usted respuestas cortas. Siempre ubicándonos en el 19 de abril del año 2011. ¿Por qué? Usted ya nos ha dicho que usted no era presidente, usted no era presidente, el señor Humberto Especiani era el presidente. En ese orden de ideas, para que no se pueda entender como repetitiva. Ese 19 de abril del año 2011, ¿qué campaña de medios estaba vigente? ¿La uno o la dos? La uno, señor fiscal. Esa campaña de medios 1, usted la está reconociendo, vigente a esa fecha. ¿Estaba a cargo del señor Humberto Especiani? Ni el señor Humberto Especiani, ni de mi persona. Como le dije en la sesión anterior, para hacer esta campaña se recurre a profesionales. A cargo de Métrica, a cargo de Métrica, a cargo de Métrica, a cargo del señor Alberto Cabello. O sea, la campaña la manejan, la ejecutan un equipo de profesionales. Este no es una campaña de amateurs, o sea, quienes ejecutan y se hacen contratos con ellos, se hacen contratos con medios de comunicación. Los contratos que se habían hecho con las emisoras radiales, se originan mucho tiempo atrás y se pautean hacia adelante. Muchos de los contratos iban hasta fines de abril del año 2011. Eso no quiere decir, señor fiscal, que la campaña de promoción a la inversión privada se estaría gestando con mucha anterioridad, pero no se tenían listos los materiales. Los materiales de la campaña 2 se presentan una vez que se terminan de publicitar, de emitir, de transmitir los mensajes de la campaña 1, que por contratos algunos llegaban hasta fines de abril. En ese orden, señor Ricardo Briseño, a lo que usted ha señalado y nos ha identificado, a un equipo de profesionales, dígame, ¿a quién daba cuenta ese día, el día 19 de abril del 2011? ¿A usted o al señor Humberto Especiano? Al señor Especiano. Siempre ubicándonos en esa fecha, ¿no? Queremos precisiones de usted. Recordará usted que en la sesión anterior habíamos abordado, de acuerdo al estatuto, en relación a las contribuciones o donaciones que recibía Confío. Le pregunto, a ese día, 19 de abril del año 2011, ¿quién era el representante o el responsable para las contribuciones o donaciones a la Confía? ¿Usted, señor Ricardo Briseño, o el señor Humberto Especiano? ¿De qué contribuciones, a qué contribuciones se refiere usted, señor Ricardo? Las que están establecidas en el estado de la confía. No, ubiquémonos solamente en esa fecha, 19 de abril del año 2011. En esa fecha, ¿me puede repetir la pregunta contribuciones? Lo reformulo, no se preocupe usted, lo reformulo. Le pregunto entonces, ¿el señor Humberto Especiano, al 19 de abril del año 2011, ¿era el responsable de certificar las contribuciones o donaciones a Confía esa fecha, el 19 de abril del año 2011? Sí, señor Humberto Especiano. Ahora le pregunto, señor Ricardo Briseño, que ya nos ha estado acerca de esta reunión y la característica de la misma, y que, en un momento posterior o final a la misma, ha reconocido que los intervinientes hablaron acerca de aspectos políticos electorales. Le pregunto ahora, ¿en esa reunión se solicitó dinero a los empresarios que fueron convocados y asistieron en calidad de contribuciones o donaciones? Señor fiscal, usted ha entrevistado a todos los asistentes. Ninguno de ellos, en sus declaraciones ante la fiscalía, ha manifestado que en ese momento se les pidió dinero a alguno, excepto el señor Barata, que originalmente dijo que se le había solicitado dinero en esa campaña, pero en sus declaraciones en Curitiba, en el año 2020, se rectificó y dijo que en esa sesión no se le había solicitado dinero para la señora Fujimori. Ninguno de los otros asistentes le ha confirmado que en esa reunión se pidió dinero a alguno. Está en las declaraciones de todos los testigos. ¿Esa va a ser su respuesta, señor Ricardo Briseño? No le entiendo su pregunta. Queremos conocer su respuesta, señor Ricardo Briseño. La acabo de hacer, señor fiscal. Ok. Bueno, usted indicó en la sesión pasada, y lo acaba de decir ahora, que el señor Humberto Especiani, presidente de Confie, en aquella fecha, era el responsable de certificar las donaciones de dinero. Bueno, recordará usted, señor Ricardo Briseño, que en la sesión anterior, y lo tengo acá anotado, a las once horas, cuatro minutos, usted indicó por un vacío normativo, volvió a indicar un vacío administrativo, usted ha firmado certificado de donaciones a la Confie. Entonces, yo le pregunto, señor Ricardo Briseño, para que usted nos pueda precisar, ¿reconoce usted haber firmado comprobantes de donaciones de empresarios a la Confie ese mismo día, 19 de abril del año 2011, fecha de esta reunión que usted la ha catalogado como no oficial o no formal? Bueno, yo, efectivamente, firmé unos certificados de donación por un vacío administrativo, ya que los poderes del presidente y del gerente no estaban inscritos en su NAP. Recibí en mi oficina algunos certificados de donación preparados por la Administración de Confie. No recuerdo si ha sido el día 19, me imagino que es el día después de eso. No sé si es el 19, pero terminé de firmar certificados el día 18 de mayo, cuando se inscribieron los poderes del nuevo presidente y del nuevo gerente. Vamos a pasar ahora al ítem en el cual vamos a ponerle a la vista a usted estos certificados que usted reconoce. Son en total nueve, señora Presidente, digno colegiado, para que ustedes los puedan tener en atención. Todos han sido admitidos y, obviamente, en la secuencia, en los primeros voy a tener un mayor análisis y ya en los siguientes, obviamente, vamos a ir a preguntas puntuales. El primero es de folios 246,659, el tomo 494. Cuando me lo autorice su presidencia, le pondremos a la vista del señor Ricardo Vicente. ¿Qué tomo dijo, doctor? Tomo 494. Proceda, señor fiscal. Le agradezco. Señor Ricardo Briseño, le vamos a poner a la vista el documento. Por favor, siga mis instrucciones. Como no son documentos extensos y para que tenga la suerte de plantilla para las siguientes preguntas, yo le voy a pedir, por favor, que pueda leer este primer documento en su integridad. Y luego le voy a pedir, por favor, que lo reconozca, si es que aparece su firma, y le voy a hacer a continuación preguntas. Desde el inicio, por favor. Ok, número 000052. Comprobante de donación, extendido al amparo de lo dispuesto por el numeral 2.2, literal S, artículo 21 del reglamento de la ley de impuesto a la renta. La Federación Nacional de Instituciones de Empresariedad Privadas, confía en RUC 201-09-254283. Registrada como entidad receptora de donaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas, con resolución ministerial número 377002009, perdón, EF, diagonal 15, del 14 de agosto del 2009, y carta número 1794-2009-ZUNAT, diagonal 2D-1000. Señores, compañía industrial, crediza TUTEX, RUC número 01, perdón, RUC número 201-3353-0003. Domicilio, calle Los Hornos, número 185, Vulcano, ATE. Lima, 19 de abril de 2011. Con usted por el presente certificado de donaciones, en la fecha hemos recibido de ustedes, a título de donación para el aporte de campaña de medios del proyecto de inversión privada 2, la suma de 25 mil dólares, 25 mil con cero cero sobre cien dólares americanos. Confederación Nacional de Instituciones de Empresariedad Privadas, confía en RUC, Ricardo Viteña Villena, DNI 103-1942. Le hago la pregunta, ¿reconoce usted este documento? Sí, señor Ficar. ¿En qué calidad firma usted este documento? Apoderado, señor Ficar. Usted nos había señalado en la sesión pasada, recordará usted, cuando se le puso la vista a las cartas de convocatoria, a la reunión del 19 de abril del año 2011, que usted las firmaba en calidad de paz presidente. Bueno, me pregunto ahora, ¿por qué este comprobante, el 052, no aparece esa calidad de paz presidente? Y, permítame concluir la pregunta, ¿tampoco aparece esa calidad de apoderado que nos acaba de decir en este momento? Señor Ficar, este es un documento preparado por la administración de CONFIEP. La administración de CONFIEP, al recibir el aporte de esta empresa, elaboró un recibo. El recibo es este certificado de donación. Fui preparado por la administración de CONFIEP y me fue entregado a mí para firma, como ya lo he repetido en muchas oportunidades, en todos los interrogatorios que me han hecho y el día de ayer, mi sucesor, el señor Especiani, quien estaba en funciones de presidente, el nuevo gerente, quien estaba en funciones de gerente, que habían sido nombrados por el directorio de CONFIEP y por la asamblea, no tenían los poderes inscritos en SUNAT. Si vemos el documento, ese documento se suscribe porque hay un mandato SUNAT y está en el encabezamiento. No podía firmar el señor presidente del directorio ni el señor gerente general, puesto que en ese momento no estaban aún vigentes sus poderes. Los poderes de una persona no mueren, señor fiscal, cuando termina su mandato. Los poderes, la ley general de sociedades, siguen vigentes hasta que son reemplazados por alguien. O sea, yo tenía, pese a no ser presidente confiante, tenía aún mis poderes vigentes porque solamente se anulan mis poderes cuando otra persona los asume. Y esta otra persona, que es el señor Especiani, recién los asumió el día 18 de mayo. Esa es la razón y es en esa calidad que yo firmaba. Porque fue un pedido del departamento legal de CONFIEP de documentos preparados por ellos que me fueron entre la mano en mi oficina. Yo no tuve participación en la elaboración de estos documentos tan simple que no podía negarme a una firma de un documento que no tenía nada de malo. CONFIEP había hecho la diligencia, seguramente, de ver que esto era lo que correspondía como contraparte al dinero que ellos habían recibido. Señor Ricardo Briseño, entonces, en atención a lo que usted señala, es una omisión no haber consignado la calidad de apoderado en el rubro en el cual usted se identifica y firma en este documento? No lo sé, señor fiscal. Habría que ver todos los certificados y si los que me sucedieron tenían su título abajo de su firma. No lo sé. No me corresponde a mí. Yo firmé un documento que me fue preparado por la CONFIEP y ahí figuraba la firma y yo firmé todo lo que hice. No soy parte de la elaboración de este documento. Eso le corresponde a la gerencia de CONFIEP. Usted ha indicado anteriormente, cuando yo le he preguntado acerca de la reunión del 19 de abril del año 2011, que fue en horas de la mañana, duró aproximadamente una hora de ocho a nueve y algún momento más. Le pregunto, ¿en qué momento de ese día es que usted firma este comprobante de donación identificado con el número 52 y fechado el 19 de abril del año 2011? Señor fiscal, yo no firmo el día 19. El documento tiene fecha 19 porque debe ser la fecha de recepción de CONFIEP. Yo recibo en mi oficina, muchos días después, varios certificados con fechas que corresponden, no al momento en que yo firmo, sino al momento en que probablemente ingresan esos fondos a CONFIEP. No tiene nada que ver mi firma, el momento de mi firma con la fecha. Seguramente me entregaron tres o cuatro o cinco, no lo recuerdo. Era para mí un tema totalmente banal y accesorio firmar un certificado de donación hecho con la debida diligencia por la gestión de CONFIEP. Estaba yo cumpliendo con una obligación que tenía CONFIEP y que era la única persona que podía hacerlo. Eso no quiere decir que yo lo haya firmado ese documento el día 19, a las 9, 10, 11 de la mañana. No, señor fiscal. No hay relación entre la fecha del documento y mi firma. Y así, eso no es ninguna falla ni ningún problema en el derecho civil, señor fiscal. No puede firmar en un momento un documento que tiene otra fecha. Y eso no es un delito ni eso es una falla administrativa. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos está señalando, no tenemos certeza si es que este documento usted lo firma ese 19 de abril de 2011. No necesariamente, pero al tener fecha 19 de abril tenía que firmarlo yo. ¿En qué lugar firmó usted? En mi oficina que quedaba en aquel entonces en Pasaje, Los Delfines 159 Sur, octavo piso. De acuerdo a el documento que usted ha dado lectura, usted ha dado cuenta de que es un comprobante de donación de la compañía Industrial Textil Credisa, Truterex, S-A-A, por una donación de veinticinco mil dólares. Le hago la siguiente pregunta. ¿Tomó usted conocimiento sobre la transferencia de los veinticinco mil dólares a la CONFIEP en la fecha que dice este comprobante de donación 19 de abril del 2011? No, señor. Quisiera un poco para que nos explique, nos aclare más bien. A usted le pidieron que firme este comprobante de donación cero cincuenta y dos, pero no le informaron sobre esta transferencia de veinticinco mil dólares a la CONFIEP. ¿A usted no solicitó que informaran sobre esta transferencia mencionada? No lo solicité, señor fiscal. No lo creí necesario porque tengo confianza de la administración de CONFIEP. Le hago la siguiente pregunta. ¿Quién era el representante de esta empresa, compañía Industrial Textil Credisa, Truterex? No tengo conocimiento, señor fiscal. En la sesión pasada, cuando se le puso a la vista las cartas de invitación que han sido reconocidas por usted, usted indicó que se invitó a Andrés von Wiedemeyer. Lo voy a decir como se pronuncia en español. La carta está a folios, sesenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro. Es lo que ya la sesión pasada se dio cuenta. Le pregunto, señor Ricardo Briseño, ¿Andrés von Wiedemeyer o Andrés von Wiedemeyer estuvo presente en esta reunión no oficial, no formal, del diecinueve de abril del dos mil once? No recuerdo, señor Ricardo. ¿Tiene usted conocimiento que Andrés von Wiedemeyer o Andrés von Wiedemeyer era el representante de esta compañía Textil Credisa, Truterex, a quien usted invitó a la reunión el diecinueve de abril del dos mil once y que efectuó la donación de veinticinco mil dólares ese mismo día? Señor fiscal, el señor Andrés von Wiedemeyer es el presidente del directorio de varias empresas, entre ellas Cervezur, entre ellas Creditex. Tiene varias empresas, no necesariamente una sola. Y fue invitado porque es un prominente empresario del sector industrial. Vamos a pasar con el siguiente comprobante de donación. Entendemos que la digna presidencia ya lo tiene por actuado ese documento. El siguiente está de folios. Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete, tomo cuatrocientos noventa y cuatro, cuando lo autorice. ¿Qué folio, doctor? Doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete, tomo cuatrocientos noventa y cuatro. Señor Ricardo Biceño, vamos a ir ahora a los aspectos puntuales, es decir, lo que va a marcar la diferencia de un documento con el otro, es decir, el número del comprobante, de quién es la empresa a quien se le extiende el comprobante, solamente la denominación o la razón social, la fecha y el monte. ¿De acuerdo? Por favor, para que lo indique. Número cero 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 cincuenta y tres. ¿Cuál es la empresa? La empresa es Alicorp S.A. ¿La fecha? La fecha, diecinueve de abril de dos mil once. ¿El monto? El monto, doscientos mil dólares. Le pregunto nuevamente, voy a ser reiterativo, porque es documento por documento, le pregunto, calidad, usted suscribe este documento, el cincuenta y tres, el que estamos teniendo a la vista, y por qué no se consignó la calidad en la que usted firmó este documento, el cero cincuenta y tres. No, no le entiendo la pregunta, señor fiscal. La reformulo para que usted me pueda entender. No, no sé. Le reformulo la pregunta, señor Ricardo Briceño, por favor. Este comprobante de donación cero cincuenta y tres, que tiene usted a la vista, ¿en qué calidad firmó usted este documento, y por qué no se consignó esa calidad? Señor fiscal, en la MISPRI es exactamente igual que la anterior, ya le respondí la pregunta. En mi calidad de apoderado. No puede haber otra. Todos los certificados que firmé son en la misma calidad, y me imagino que tienen la misma, dice lo mismo. No hay diferencia entre uno y otro. Dígame. Ni en la redacción, ni en mi calidad de apoderado. Todos, ¿con iguales? Estoy en una obligación de formularle las preguntas, y entendemos que usted ha aceptado ser interrogado. Entonces. Señor fiscal. Sí, señor fiscal. Yo sí he aceptado ser, y le estoy respondiendo. Entonces, vamos a ir documento por documento. Entonces, le pido, por favor, que usted pueda responder las preguntas que le voy formulando. Si usted considera brindar una respuesta, esa será la respuesta que se va a tener por dicha en esta sesión. Bien. Bien. Nuevamente, nos ubicamos en un comprobante de donación. Cero, perdón. Antes de eso. ¿Lo reconoce este documento del 053? Por supuesto que sí, señor fiscal. Ok. Entonces, vamos a hacerle preguntas al respecto. Nuevamente, estamos en un documento del 19 de abril del año 2011, cuando se lleva a cabo la sesión no oficial, no formal, del 19 de abril del año 2011. Le pregunto, ¿en qué momento es que usted firma este documento? No recuerdo la fecha. Nuevamente, no puedo recordar, señor fiscal, la fecha en que me envió a mi oficina en Surco los documentos para firmar. Ya le he dicho que la fecha no corresponde al momento en que yo lo firmé. No creo que tenga una memoria para recordar qué día del año 2011 me envió Confier, a través de un mensajero, unos documentos para ser firmados en mi oficina, donde yo estaba encargado de una cosa totalmente diferente. No tenía ninguna función en Confier, excepto, excepto llenar este vacío. No participaba en la nación, en la gestación, en la construcción de estos certificados. Mi memoria no puede llegar al año 2011 y saber en qué momento firmé esos documentos, que era algo absolutamente accesorio en mi actividad profesional. Entonces, no tenemos certeza que este comprobante de donación se firmara el 19 de abril del 2011. Seguramente que no. No. Certeza sí la puede tener, pero ¿qué fecha? No. ¿Tiene usted conocimiento cuándo es que la empresa Alicor SAA transfiere la cantidad de 200 mil dólares a Confier? No, señor fiscal. Le preguntaron, perdón, preguntó, solicitó o le informaron a usted que Alicor transfirió 200 mil dólares a la Confier ese mismo 19 de abril del 2011, fecha en la que usted firma este comprobante, fecha en la que usted lleva a cabo la sesión o la reunión no formal, no oficial. No, señor fiscal. ¿Quién era el representante de Alicor? No tengo idea, señor fiscal. En la sesión pasada, cuando se le puso a la vista las cartas de invitación reconocidas, usted reconoció que se invitó a Dionisio Romero Pauletti. La carta mencionada está a fojas 62 mil 567. Le pregunto, Dionisio Romero Pauletti ¿Estuvo presente en la reunión del 19 de abril del 2011? No recuerdo, pero creo que no. No, no estuvo, no estuvo presente. Vamos a ponerle a la vista la siguiente carta. Siempre va a ser esta dinámica de preguntas, señor Ricardo Briceño. Vamos con el documento de folios 246 mil 672, tomo 494. Con la autorización de la presidencia, se le va a poner a la vista y vamos a seguir esa misma dinámica de preguntas. Señora presidenta. De acuerdo. Procedemos. Segundos, por favor. Ahora sí, simplemente nos vamos al número, a la empresa, nos vamos a la fecha, al punto, nos vamos a ver si es que aparece su firma, su nombre y si lo reconoce. Por favor, señor Ricardo Briceño. Leo, el número, número cero, 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 cincuenta. ¿Puede usted indicar la empresa? Señores, Odebrecht, Perú, Ingeniería y Construcción, SAC. ¿Puede usted indicar la fecha de este comprobante de donación? No la veo en la pantalla. Tendría que subirla. Veinte de abril del año dos mil once. Lima, veinte de abril del dos mil once. Aparece su... Mi firma. ¿Lo reconoce? Sí, señor fiscal. Nuevamente le tengo que preguntar, como le voy a preguntar para las siguientes cartas. Y le voy a preguntar lo mismo que le respondí en todo. No se preocupe, es parte de este interrogatorio, porque no aparece su cargo o calidad en la que usted está firmando este documento. Porque no lo pusieron en la administración de CONFIEP, señor Fijano. Yo no hice ese documento. Nos olvidamos del monto. ¿Puede usted indicar el monto? Doscientos mil dólares, señor Fijano. Ok. Ya te... Ya he dado los documentos. Dígame... ¿Por qué este comprobante de donación de la empresa Odebrecht, por el cual se certifica que dona a CONFIEP, doscientos mil dólares, está fechado el veinte de abril del dos mil once? Yo lo sé, señor fiscal. Es un tema que escapa a mi conocimiento. Fue hecho por la administración de CONFIEP. Y una aclaración, señor fiscal. Es Odebrecht Ingeniería y Construcción SAC, la empresa de Odebrecht registrada en el Perú. No solamente Odebrecht. Odebrecht Ingeniería y Construcción. A continuación le voy a hacer preguntas sobre dicha persona jurídica, pero nuevamente le estoy haciendo las preguntas similares en cada documento. Le pregunto entonces, señor Ricardo Briseño, ¿usted no da la certeza de este comprobante cincuenta y cuatro que se haya firmado el veinte de abril del dos mil once? No. ¿Tiene usted conocimiento cuando Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC transfirió a CONFIEP doscientos mil dólares? No exactamente. Le informaron que Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC transfirió a la CONFIEP doscientos mil dólares el veinte de abril de dos mil once, fecha en la que usted firma este comprobante cero cincuenta y cuatro. No en ese momento, señor fiscal. Señor Ricardo Briseño, ¿quién era el representante de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC? Desconozco, señor fiscal. En la sesión pasada, cuando se le puso a la vista las cartas de invitación reconocidas por usted, usted indicó que se invitó a Jorge Barat. La carta es la de fojas sesenta y dos mil quinientos ochenta y tres. Le pregunto, ¿Jorge Barata estuvo presente en la reunión del diecinueve de abril del dos mil once? Sí, señor fiscal. ¿Tiene usted conocimiento cuál era la relación de Jorge Barata con Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC? No exactamente, señor fiscal, pero la cabeza visible del grupo Odebrecht en el Perú. ¿Tiene usted reconocimiento que cuando usted invitó a Jorge Barata y estuvo presente en esa reunión del diecinueve de abril del año dos mil once? Al día siguiente es que se efectúa la transferencia de los doscientos mil dólares. ¿La confío? No se ha hecho. Vamos a hablar ahora en este punto ya que lo permite este comprobante de donación acerca de Jorge Ingeniería. ¿En qué circunstancias con usted conocimiento de dicha persona? ¿Perdón? ¿Nos puede usted narrar las circunstancias en que usted conoció o tomó conocimiento de Jorge Barata? El señor Barata era una persona conocida en el mundo empresarial hace mucho tiempo. No sé, no le puedo responder. ¿Cuándo es que me enteré de la existencia del señor Jorge Barata en el Perú? Muy difícil. No lo recuerdo. Para ubicarnos en una línea de tiempo, ¿tomó usted conocimiento antes del dos mil diez sobre la presencia del señor Jorge Barata en el sector empresarial? Sí. Dígame, ¿a qué gremio empresarial representaba el señor Jorge Barata? ¿En el dos mil once? En efecto, cuando usted ejercía el cargo de presidente, ¿a qué gremio empresarial representaba él? Él no era miembro del directorio de Confier en mi época, señor fiscal. A ninguno. De acuerdo a la estructura de Confier, que vimos la sesión pasada, Asamblea General, Consejo Directivo, ¿puede usted precisar a cuál de estos órganos es que interviene o participa la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC? La empresa Odebrecht era miembro de AFIN. ¿Nos puede indicar AFIN o a qué representa y dentro de la estructura de Confier a qué órgano o en qué órgano se ubica? AFIN era pues la Asociación de Empresas de Infraestructura en el periodismo. Ahí estaban las concesionarias telefónicas, las constructoras, etcétera. Yo le había preguntado a qué órgano de la estructura de Confier pertenecía Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción. Entonces la voy a reformular. AFIN a la que pertenecía Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC. ¿A qué órgano dentro de la estructura de Confier pertenecía? Señor fiscal, Confier es un gremio de gremios. Cuando un gremio se asocia a Confier adquiere la calidad de asociado y tiene la posibilidad de tener representantes en el comité ejecutivo, en el directorio y asistir a las asambleas. Entonces, de acuerdo a su pregunta, le pregunto para que me aclare. Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC como parte del gremio AFIN Asociación de Empresas de Infraestructura perteneció al consejo directivo de Confier cuando usted ejerció la presidencia de la misma? No, señor fiscal. Dígame, durante su gestión usted ha participado en algún proyecto en el que haya intervenido Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC? Quisiera que me aclare a qué se refiere usted con que he participado en algún proyecto, señor fiscal. Quisiera que la pregunta sea más concreta. ¿He participado en algún proyecto? Durante su presidencia en Confier la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC SAC ha participado en algún proyecto ejecutado, llevado a cabo, administrado por su presidencia en la Confier No, señor fiscal, no quiero recordar. En el proyecto campaña de medios uno ha participado la empresa Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC A ver, señor fiscal, como explicado en la sesión anterior, el proyecto de defensa de la empresa privada contaba con la colaboración de los gremios empresariales y de empresas. En cuanto a los gremios empresariales, se pidió una aportación de 80 mil dólares por cada asiento que tuviesen en la Confier Los señores de Odebrecht eran miembros de Capeco Capeco es la empresa el gremio de empresas constructoras y es en esa calidad que yo me entero después, mucho después que los señores de Odebrecht habían hecho un aporte que no figuraba obviamente quien da el aporte es Capeco Odebrecht le entrega a Capeco Capeco le entrega a una cantidad mayor de todos sus abremeados a la Confier de ninguna manera la presidencia de Confier ni de Confier tiene nada que ver de la manera como contribuyen las empresas en cada uno de sus gremios no tuve conocimiento en el año 2011 pero con posterioridad durante el discurso de las investigaciones tomé conocimiento posterior que los señores de Odebrecht habían colaborado con Capeco cuando usted dice que los señores de Odebrecht habían colaborado con Capeco quiero que nos aclare luego con ese dinero colaborado Capeco colaboró con la Confier en este proyecto de campaña de medios uno que usted lideraba señor fiscal mi campaña era más que la campaña de medios uno ya le he explicado eran seis ejes no necesariamente el dinero iba a la campaña de medios iba a todo la gerencia lo administraba no iba directamente la campaña de medios iba a la campaña de defensa de la empresa privada que es el documento que usted ha presentado hace un momento en pantalla y que hay seis ejes el dinero se distribuía de acuerdo con la gerencia la administración para cubrir todas las actividades del proyecto de defensa de la empresa privada entonces la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC eran donantes de Confier a través de Capeco cuando usted era presidente de esta institución señor fiscal cuando se le pide a los gremios que aporten una cantidad depende de los gremios cada uno de ellos busca los recursos entre sus asociados eso escapa completamente al conocimiento al manejo a la intervención de Confier se entrega luego una cantidad de dinero acumulado que nadie en Confier el presidente no tiene por qué saber quién lo dio para ellos están los gremios su pregunta va a si yo conocía si los señores de Odebrecht o de cualquier otra empresa constructora o no tenía la menor idea no tengo por qué saberlo nadie lo sabe es un manejo interno de cada gremio la sociedad nacional de minería tiene cientos de asociados cuánto pagó cada uno cuánto le correspondió cada uno no lo sé señor fiscal no puedo saberlo no lo sabía ni siquiera me enteré en aquel entonces me enteré de lo de Odebrecht por las investigaciones que usted sigue por allá por el año dos mil dieciocho antes no lo sabía no tenía idea no tenía por qué saberlo señor fiscal disculpe que interrumpa la interrogatorio pero me gustaría saber cuánto le falta mire el colegio en ese momento se ha reunido y considera que yo entiendo que usted quiere introducir todo al juicio pero no por la palabra de lo que diga el señor militar se va a condenar a una persona me gustaría que se siente básicamente en lo que es irrelevante de acuerdo a su teoría a desclarecer los hechos me llevamos recién ya más de cuatro horas y usted me dice que aún le falta bastante entonces yo le pediría eso que se trata de centrarse en lo más relevante de aquello que usted quiera acreditar en este punto ¿sí? señora presidenta y lo digo con todo respeto y sobre todo al digno colegiado creo de que estamos hablando del señor Jorge Barata y el señor y la empresa Odebrecht y la interrupción se da un momento en que entendemos de que es una de las aristas más importantes del caso que la fiscalía ha presentado yo hubiera entendido tal vez si la interrupción hubiese sido en otra aplicación o en otro momento pero se me acaba de interrumpir cuando el señor está siendo interrogado por el señor Barata y la empresa Odebrecht y se me está indicando de que no formule el interrogatorio que la fiscalía tiene preparado en este tema y que por el contrario reduzca es lo que yo lo digo con todo respeto obviamente seguramente me va a aclarar usted el desarrollo del interrogatorio que estamos llevando a cabo no, no, no le estoy diciendo que en lo que ahora usted está preguntando no pregunte sino lo que le está diciendo el colegiado y en pleno los tres es que de todo el interrogatorio que usted está efectuando se siente a lo que es lo más relevante yo entiendo que es un estilo suyo de interrogar que quiere preguntar todo y todo quiere introducirlo al juicio en ese sentido era nuestra observación lo que le estamos diciendo es que trate de centrarse más en su teoría en todo lo que usted va a hacer no en este caso que se va a preguntar de confidencia sino de manera general no hemos hablado de que no se le interrogar eso no lo hemos dicho sino que trate de centrar su interrogatorio básicamente en su teoría en el caso en eso ya nuestro pedido no para que deje de preguntar eso no lo hemos dicho ¿sí? Doctora Laico ¿lo escuchamos? Sí doctora gracias básicamente señor fiscal es porque llevamos un poco más de cinco horas y recién nos damos cuenta que estos son los temas de centrar y ha hecho casi cinco horas de aspectos antecedentes ahora de toda la información documental que se pueda tener le pedimos que pueda elegir lo más relevante doctor porque la idea es que nos concentremos en la información de calidad y no en todo lo posible que entendemos que es lo que está trabajando gracias señor presidente Doctor ¿me escuchamos? Sí también muy breve la intervención y en la misma línea de lo señalado por las colegas pensión fiscal creemos que el tema va por un manejo del interrogatorio como lo ha dicho la doctora Coronado hemos traído mucho antecedente y efectivamente estamos entrando tal vez a temas medulares pero quizás no era muy necesario ampliar tanto el interrogatorio en una etapa inicial ¿no? y recordemos que la misma norma procesal el 376 número 2 nos dice que el interrogatorio se orienta a aclarar algunas circunstancias del caso necesarias esa es la naturaleza del interrogatorio y creo que manejamos este criterio en el sentido de que no vamos a condenar o a absolver al procesado con su interrogatorio sino con la actuación de todo el bagaje probatorio entonces lo que nos preocupa es en proyección si estamos con un solo interrogatorio en dos sesiones es más usted nos indicó que acababa en una hora el día de hoy y hemos excedido ese tiempo esa es nuestra preocupación y en todo caso para que se hagan los ajustes necesarios gracias gracias continuo señor fiscal por lo que hemos tenido gracias es el tema relevante eso debemos trabajarlo mal porque eso es lo que queremos información de calidad y esto de repente es muy importante para usted en ese sentido era nuestra aclaración continuo por favor yo le agradezco mucho a la presidencia y los integrantes de este digno colegiado también voy a dejar constancia para que quede en este registro de audiencia soy fiscal ya de hace bastantes años y en casos en los cuales he participado en los cuales también los integrantes de este colegiado han podido presidir con anterioridad apositar de la corte de justicia especializada de Lima caso confier caso Romulo León por citar alguno de ellos los interrogatorios a los acusados demandaban tres cuatro jornadas jornadas en los cuales se me permitía hacer el examen y entendiendo de que eran jornadas incluso presenciales casos en los cuales obviamente se obtuvieron sentencias condenatorias en los casos en los que tuve la oportunidad de representar al ministerio público pero voy a continuar conforme a lo que ustedes están señalando obviamente con la expectativa de alcanzar la mejor información a este colegio bien había surgido señor Ricardo Briceño la interrupción entendible del colegiado cuando estábamos abordando precisamente al señor Jorge Barata precisamente la empresa Odebrecht precisamente la donación de los doscientos mil dólares entonces vamos a tratar de retomar el hilo de lo que el ministerio público estaba procurando que el colegiado conociera usted nos ha señalado de que usted no conocía que la empresa Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción donaba dinero a la CONFIE acaba de señalar sino que esto lo hacía a través de su gremio CAPECO y usted nos acaba de decir que usted recién toma conocimiento con fecha posterior pero también le he puesto en conocimiento que usted el 20 de abril del 2011 firma un certificado de donación que quien da dinero a Odebrecht el 20 de abril del año 2011 podría aclararnos en relación a la fecha en que usted conoce que en efecto Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC donaba dinero entregaba dinero a CONFIE o que CONFIE recibía dinero de Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC 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 quisiera aclarar lo siguiente en la pregunta anterior usted se refería a si Odebrecht daba dinero durante mi gestión el dinero que yo le he respondido que entregaron a través de CAPECO es durante mi gestión el certificado de donación se refiere a una donación hecha por el señor Barata perdón por el Odebrecht Ingeniería y Construcción con dinero limpio a la campaña de promoción a la inversión privados que se realizó por la directiva que me sucedió son dos cosas separadas quiero que quede esto claro durante mi gestión lo hizo probablemente me he entrado después a través de CAPECO y durante la gestión de mis asesor si se hizo una transferencia directa mediante cheque bancarizado dinero limpio tal como lo ha declarado el señor o del señor Barata el 12 de diciembre del año 2020 en declaraciones en Curitiba el dinero fue limpio ¿cuándo me enteré yo de esto? la verdad es que cuando yo firmé el certificado de donación como es un tema administrativo no le presté mayor atención y yo tomé conciencia del aporte de los señores Odebre cuando se inicia la etapa de preliminar de este proceso en el año 2018 usted inicia esta etapa el 28 de febrero del año 2018 y donde el señor Barata declara que había entregado dinero a Confie cosa que me sorprendió yo fui a buscar al presidente Confie en ese entonces y ahí es que tomo conciencia de que efectivamente Odebrecht contrariamente a lo que yo había hecho durante mi gestión en la gestión de mi sucesor y de la directiva que me sucedió había aportado 200 mil dólares es en ese entonces que yo tomo conciencia no cuando firmé el certificado que la verdad firmé tanto el certificado que como le digo era un vacío administrativo tomo conciencia en el año 2018 en el mes a finales del febrero del año 2018 por información que me entrega la gerencia de Confie la sesión pasada se le puso a la vista y usted ha reconocido 22 cartas de quienes usted invitó para esta reunión del 19 de abril en el año 2011 de las cuales usted ha reconocido que una de ellas estaba dirigida para Jorge Barata de constructora o de S.A. Le pregunto de las 21 restantes ¿cuál pertenecía a una empresa del gremio de Capeco? ¿Walter Piazza? ¿Cosapi? ¿Sí? ¿Cosapi? ¿Gradin Montero? ¿Gradin Montero? ¿Qué otra empresa más? No recuerdo la verdad que no tengo a la vista todas si me da la lista de todas le puedo decir cuáles serán Capeco y cuáles serán otras voy a decir de una manera rápida para que usted nos pueda decir Javier Manzanares José Ignacio de Romaña José Picasso Eduardo Hochil Roque Benavides Ricardo Rizopatrón Raimundo Morales Abraham Chaguán José Miguel Miguel Morales Ignacio Blanco Fernando Café Bárbara Bruce Ricardo Trovarelli no son de otras son de otra Capeco entonces para ya concluir este aspecto solamente usted invitó a Jorge Barata de Constructora Odebrecht y a José Graña Miro Quesada de Grupo Graña y Montero del gremio del gremio de Capeco no sé si Cuánto el Piazza también está invitado de repente no asistió pero Cuánto el Piazza era presidente Capetano hace entonces me di lectura a todas las cartas pero le pregunto solamente a esas dos personas representantes de estas empresas del gremio de Capeco usted invitó para esta reunión no formal no oficial de el diecinueve de abril del dos mil once son veintidós gremios los que conforman con fiestas en ese caso señor fiscal veinte gremios en mi época dígame en su calidad ya obviamente expresidente toma conocimiento sobre qué es lo que ocurrió con Jorge Barata representante de constructora Odebet S.A. en la confié podría precisar su pregunta no no le pregunto posteriormente a a estos hechos de esta reunión obviamente el diecinueve de abril del dos mil once toma usted conocimiento sobre qué es lo que ocurrió qué es lo que pasó con el señor Jorge Barata en relación a la confié qué es lo que pasó con el señor Barata en relación a la confié qué es lo que pasó con el señor Barata en relación a la confié no le entiendo su pregunta le recórmulo en todo caso la pregunta ¿toma usted conocimiento por qué el señor Jorge Barata fue expulsado? por supuesto que sí señor podría usted en el año 2015 cuando nos enteramos del envío a prisión del señor Marcelo Corden varios de los más presidentes y entre ellos yo por iniciativa mía probablemente se convocó al consejo consultivo consejo consultivo como usted ha visto en los estatutos de confié que es el órgano que defiende digamos la ética la moral convocamos al presidente de aquel entonces señor Martín Pérez y le solicitamos que perdón en el año 2015 el señor Barata sí era director de confié director de confié en representación de Afín no de Capeco de Afín y convocamos al señor presidente del directorio nos juntamos a los presidentes y le solicitamos que expulsen al señor Barata del directorio de confié como confié no puede hacerlo directamente porque los directores son presentados por sus gremios se le comunicó al presidente de Afín el señor Gonzalo Priallé que confié no veía con buenos ojos tener en su directorio al señor Barata pese a que no tenía nada que ver pero que ya ya el hecho de que el señor Marcelo Odeber haya sido enviado a prisión para nosotros era razón suficiente para no tener en el directorio de confié a una persona que representaba los intereses del señor Marcelo Odeber esa fue mi participación señor fiscal yo fui uno de los impulsores de la expulsión del señor Barata en el año 2015 entonces nos vamos a ubicar en el año 2015 usted nos habla de la detención de Marcelo Odeber podría indicarnos cuál era el hecho que usted toma conocimiento por el cual conllevó a que solicitara la expulsión de Jorge Barata y que involucraba a Marcelo Odeber en su detención no especial era conocimiento público todos los medios de comunicación hablaban de la detención del señor Marcelo Odeber era suficiente enterarse por los periódicos por la radio la televisión etcétera todo el mundo sabía que el señor Marcelo Odeber había sido enviado a prisión para nosotros era suficiente información para mí por lo menos quisiera conocer y ya voy a concluir este aspecto cuál fue su intervención en ese le vamos a decir trámite de la expulsión de Jorge Barata uno de los promotores de convocar como usted ha visto señor fiscal el consejo consultivo se convoca a pedido de alguno de sus miembros yo fui uno de los que solicitó al presidente de confier que se reúne el consejo consultivo para tocar este tema uno de los impulsores de esta reunión entonces como impulsor le pregunto los hechos que motivaron la expulsión de Jorge Barata se debieron a hechos de corrupción que involucraba al señor Marcelo Odebrecht si señor fiscal bien vamos a pasar al cuarto documento fojas doscientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y dos tomo cuatrocientos noventa y cuatro con la autorización de la presidencia vamos a ir con vista a este documento de acuerdo lo vamos a procurar hacerlo más rápido señor Ricardo Briceño número de comprobante cuál es la empresa y la fecha lo tenemos en pantalla unos segundos por favor tenemos un problema técnico bien vamos entonces número del documento del comprobante por favor cero 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 cincos cinco empresa empresa ferreiros s a fecha fecha veinte de abril año por favor para que quede constancia año señor este siempre dígame año señor Ricardo Briceño veinte de abril de dos mil monto donado cien mil dólares le voy a hacer la pregunta reconoce usted este documento le voy a hacer preguntas tipo en adelante si usted me dice es la misma respuesta a las anteriores me lo indica así no por favor porque no firmó usted su calidad de paz presidente o apoderado igual que los anteriores señor le informaron a usted que le informaron a usted acerca de la transferencia de la cantidad de cien mil dólares a la confie se dio el veinte de abril del año dos mil once la respuesta era la misma que las anteriores entonces le pregunto tenemos certeza de la fecha de este documento firmado el veinte de abril del año dos mil once perdón si tenemos certeza de la fecha si la certeza de la fecha en anteriores oportunidades le he preguntado tiene usted certeza de que esto usted lo firmó el veinte de abril si firmé el veinte de abril no señor fiscal no firmé el veinte de abril probablemente quien era el representante de ferreiros S.A.A. no lo sé señor fiscal el representante legal de ferreiros no lo sé no le pregunté al representante legal pero le voy a hacer la siguiente pregunta cuando se le puso a la vista las cartas de invitación reconocida usted invitó a Oscar Espinosa carta folios sesenta y dos mil quinientos setenta y dos le pregunto Oscar Espinosa estuvo presente en esta reunión del diecinueve de abril del dos mil once tengo entendido que sí señor estuvo vamos con la carta la quinta carta fojas doscientos cuarenta y seis mil seiscientos noventa y dos tomo cuatrocientos noventa y cuatro cuando lo tenga usted a la vista vamos a ir al número a la empresa hay número por favor número cero 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 cincuenta y seis ya cuál es la empresa que aparece en este comprobante de donación Southern Perú Cooper Corporation Cruzal del Perú ya cuál es el monto del certificado de donación doscientos mil dólares nos la fecha por favor la fecha veintisiete de abril del año dos mil once vamos a ver si aparece su firma y nos indica si aparece si la reconoce nuevamente le pregunto por qué no aparece en este documento el cargo de paz presidente o apoderado que usted nos ha indicado en esta sesión para este documento por la misma razón que explicaba en las preguntas anteriores dígame tiene usted certeza que este comprobante de donación se haya firmado en la fecha que aparece en el mismo veintisiete de abril del año dos mil once no señor le informaron a usted o tomó conocimiento que sauder perú corporation transfirió a confier doscientos mil dólares el veintisiete de abril del año dos mil once no significa quién era el representante de sauder perú cooper corporation en la sesión pasada se le puso a la vista la carta de invitación a Oscar González Rocha carta fojas sesenta y dos mil quinientos setenta y tres le pregunto Oscar González Rocha estuvo presente en la reunión del diecinueve de abril del año dos mil once no señor vamos con la siguiente carta fojas doscientos cuarenta y seis mil seiscientos noventa y tres del tomo cuatrocientos noventa y cuatro de la misma manera le voy a pedir que nos indique el número del documento que tiene usted a la vista cero 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 cincuenta y siete nos puede indicar cuál es la razón de la empresa yura s a la fecha veintinueve de abril del dos mil once puede usted indicarnos el monto de la donación doscientos mil recibido el título de donación para nuestros fines institucionales nos puede indicar usted si aparece su firma su nombre si lo reconoce el señor fiscal es mi firma ya nos puede indicar por qué no aparece la calidad o la condición en la que usted firma este documento misma razón que le explicaba en las preguntas anteriores tiene usted certeza que este comprobante de donación se firmó en la fecha que aparece veintinueve de abril del año dos mil once no señor fiscal le informaron o le pusieron en conocimiento que yura s a a perdón yura s a transfirió doscientos mil dólares a confiar el veintinueve de abril del año dos mil once no señor fiscal tiene usted conocimiento quién era el representante de yura s a no señor fiscal en la sesión pasada se le puso a la vista la carta de fojas sesenta y dos mil quinientos setenta en la que usted invita a Vito Rodríguez se le pregunta Vito Rodríguez estuvo presente en la reunión del diecinueve de abril del dos mil once no recuerdo pero creo que no no bien vamos a la carta de fojas doscientos cuarenta y seis mil setecientos tomo cuatrocientos noventa y cuatro de la misma manera le voy a preguntar cuál es el número de esta carta unos segundos por favor puede usted indicar el número de esta carta número cero 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 cincuenta y ocho puede indicar usted cuál es la empresa que se consigue en esta carta FH Perú Límite puede usted indicar la fecha de esta de este comprobante de donación perdón veintinueve de abril puede usted indicar el monto que aparece en este comprobante de donación doscientos mil dólares señor fiscal aquí quisiera acuérdate por el presente certificado de donaciones que en la fecha hemos recibido de ustedes a titulo de donación para el apoyo a la descentralización de confiar la suma de doscientos mil dólares mao ricardo briseño villana por qué hace usted esta precisión quisiera que nos explique porque el destino de este dinero señor fiscal fue el fortalecimiento a FEDECAM no olvide usted yo convoqué para dos fines cierto dar cuenta y pedir también que siguieran contribuyendo con FEDECAM este dinero no forma parte de los dos millones setenta y siete mil quimientos de la acusación señor fiscal ¿aparece su firma y su nombre en este documento? señor fiscal ¿reconoce usted este documento? sí señor fiscal le hago la siguiente pregunta ¿por qué no aparece su calidad o su cargo en la que usted firme este documento? por la misma razón que las preguntas anteriores son finales ¿tiene usted certeza de que este documento se firmó el veintinueve de abril de dos mil once como consta en este comprobante de donación? no señor fiscal ¿le informaron o tomó conocimiento que IFH Perú Limited transfirió doscientos mil dólares a CONFIEP el veintinueve de abril del dos mil once? no señor fiscal ¿no está en conocimiento quién era el representante de IFH Perú Limited? no señor fiscal en la sesión pasada usted reconoció la carta de folio sesenta y dos mil quinientos setenta y uno que es la invitación a Carlos Rodríguez Pastor le pregunto Carlos Rodríguez Pastor estuvo presente en la reunión del diecinueve de abril no señor fiscal vamos con la siguiente carta fojas doscientos cuarenta y seis mil setecientos cuatro tomo cuatrocientos noventa y cuatro ¿puede usted leer el número de esta carta? cero 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 cincuenta y nueve ¿puede usted indicar la empresa que se consigne en esta carta? Petrol Perú Corporation S.A. ¿puede usted indicar la fecha de esta carta? mayo del dos mil once ¿puede usted indicar el monto de este comprobante de donación? el dono es ¿puede usted indicar si aparece su firma y su nombre? sí señor fiscal ¿reconoce usted este comprobante de donación? sí señor fiscal le hago la siguiente pregunta ¿por qué no aparece su cargo o calidad en la que usted firma este comprobante de donación? por la misma razón que expliqué en las preguntas anteriores ¿tiene usted certeza que este comprobante de donación se firmó el diez de mayo del año dos mil once? no señor fiscal ¿le informaron o tomó usted conocimiento que el diez de mayo del año dos mil once Plus Petrol Perú Corporation transfirió doscientos mil dólares a Confier? no señor fiscal le pregunto ¿tiene usted conocimiento quién era el representante de Plus Petrol Plus Petrol Perú Corporation? no señor fiscal en la sesión pasada se le puso a la vista la carta de folio sesenta y dos mil quinientos ochenta y uno en la que usted invitó a Roberto Ramalo le pregunto ¿Roberto Ramalo estuvo presente en la reunión del diecinueve de abril de dos mil once? no recuerdo vamos con la octava carta fojas doscientos cuarenta y seis mil setecientos cuatro tomo cuatrocientos noventa y cuatro perdón vamos a la a esta carta es la de folios doscientos cuarenta y seis mil setecientos doce tomo cuatrocientos noventa y cuatro eh indíquenos por favor el número de comprobante de donación cero 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 sesenta nos puede indicar la razón de la empresa que aparece en este comprobante nos puede indicar usted la fecha Lima dieciocho de mayo del dos mil once nos puede indicar usted el monto que aparece consignado en este comprobante de donación seis mil dólares nos puede indicar si aparece su firma y su nombre en este comprobante de donación señor fiscal lo reconoce este documento sí señor fiscal le pregunto eh puede dar usted certeza que este comprobante de donación se firmó en la fecha que se consigna del dieciocho de mayo del dos mil once no señor fiscal tomó usted conocimiento eh que se ha transfirido a confiar quince mil dólares el dieciocho de mayo del dos mil once no señor fiscal le pregunto ¿quién es el representante de FIMA S A? Desconozco señor fiscal con eso hemos concluido lo que son estos eh comprobantes de donación entendemos de que y han sido reconocidos eh en cada uno de estos documentos que han sido identificados por los siguientes folios pasamos a un bloque de preguntas que me refería a este aspecto pero eh me van a permitir concluir esta parte eh eh de la de la reunión eh del diecinueve de abril del dos mil once como lo había anunciado eh vamos por incorporado las nueve cartas que usted nos hemos ocupado las notaciones que usted en este acto ha hecho el conocimiento ¿sí? eh necesito señor presidente muy bien doctor talavera solamente quiero solicitar que en el momento que a la defensa le corresponda hacer su pregunta vamos a hacer referencia también a esas cartas como ya se han incorporado en algunos casos haremos mención y probablemente en un caso pediremos que nuevamente se se pueda visualizar para poder hacer pero probablemente no necesitemos la visualización solamente hacer eh algunas preguntas sobre lo mismo con otro 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 objetivo ¿no? Está bien doctor es su derecho en contradictorio y vamos a ver por realizados documentos por los cuales mi ciudad ha intervado sí doctor yo no le interrumpo le agradezco mucho señora presidenta eh luego señor eh Ricardo luego de visto estos nueve comprobantes de donación que usted los ha reconocido le pregunto ese dinero que usted ha eh certificado en estos comprobantes de donación ingresó al patrimonio de la CONFIEB entendido que sí señor fiscal yo no manejaba los sí obviamente si no me hubiesen emitido los certificados certificando que habían recibido ¿entiende usted que ese dinero ingresó a las cuentas bancarias de la CONFIEB? sí señor fiscal ¿entiende usted que ese dinero se registró en la contabilidad de CONFIEB? sí señor fiscal le pregunto entonces señor Ricardo para concluir esta parte ese dinero que ingresó a la CONFIEB tenía que ser utilizado para los fines que establece el estatuto de la CONFIEB señor fiscal yo no era parte de la dirección ni de la administración de CONFIEB entiendo que sí pero no le puedo certificar puesto que yo no manejaba la administración de CONFIEB vamos a pasar a otro tema ya dejamos de lado este aspecto tanto de los comprobantes de donación y como lo había anunciado esta reunión del 19 de abril del 2011 y al pasar a otro tema voy a traer a colación una afirmación que usted hizo la sesión pasada del señor Ricardo Briseño para que usted pueda ubicarse le formulo preguntas y usted me las puede responder por favor usted señaló en la sesión anterior que se hizo un contrato con Telecónica del Perú lo tengo anotado a las 9 horas 21 minutos 15 segundos para el contrato con BED para la donación de dinero le pregunto ¿en qué condición usted interviene en la celebración de este convenio con Telefónica del Perú estamos hablando de el mes de enero del año 2011 necesito usted verlo en todo caso si es así por favor voy a pedirle autorización a la presidencia a ver se le va a poner a la vista el documento de folios 360 mil 673 a 360 mil 677 del tomo 722 señor Ricardo Briseño lo vamos a identificar en primer orden por lo tanto por favor siga las instrucciones que le voy a indicar lea el título del documento que usted tiene a la vista convenio de cooperación institucional entre confier y telefónica del Perú primero vamos a identificar a quienes son los intervinientes bien se va a marcar con resaltador pido por favor que usted lea en voz alta a los intervinientes en este documento Ricardo Briseño Villena identificado con DNI 103 19 solamente el nombre señor y Raimundo Morales Dazo ya vamos a verificar quién además de la otra parte intervienen señor Ludwig Mayer Cornejo y María Morales Valentín vamos a ir ahora a el final del documento no véalo usted obviamente luego si preguntas pero quiero ir a la parte final de este documento quiero que me indique la fecha que aparece en este documento hoy día del mes de enero del dos mil once nos puede indicar si aparece su firma en este documento y si aparece con qué cargo está firmando usted sí señor fiscal Ricardo Briseño Villena presidente reconoce usted entonces este documento sí señor fiscal entonces le voy a hacer preguntas al respecto en la sesión pasada yo le pregunté lo vamos a retirar luego cuando sea necesario lo ingresamos ya dijo usted la fecha tres de enero del dos mil mil once perdón me voy a tomar un poco de agua unos segundos por favor agradezco señor Ricardo Briseño ya hemos fijado la fecha de este documento es de enero del año dos mil once en la sesión pasada y el día de hoy usted se ha reafirmado usted señaló que era una coincidencia que la campaña de medios que usted lideraba coincidiera con la campaña electoral le pregunto señor Ricardo Briseño también es una coincidencia que usted firmara con telefónica este contrato el tres de enero del dos mil once durante la campaña electoral señor fiscal yo firmo este contrato porque telefónica del perú toma la iniciativa de hacer un aporte con fiel yo creo que en el contexto hay que ver de qué trata este contrato usted ha puesto los firmantes pero no dice de qué trata el convenio de cooperación seguramente que firmé muchísimos documentos no podía dejar de firmar documentos y hacer la actividad normal de confiar usted presume o asume que este documento tiene algo que ver con la campaña electoral le damos el texto vamos entonces a la cláusula segunda ok se le va a poner a la vista y leala a usted y yo le voy a formular las preguntas correspondientes señor fiscal permítame usted tiene la cláusula segunda no sé si el objeto del convenio exactamente el objeto del presente convenio es realizar un acercamiento con los principales representantes de la actividad económica del país del gobierno y los diferentes partidos políticos para desarrollar en forma conjunta estrategias que ayuden a crear bases sólidas en la sociedad sobre la importancia de la inversión privada la estabilidad jurídica y el respeto a los contratos ley le pregunto ahora a qué se refiere con los principales dejamos dejamos por favor esa parte para que el señor lo tenga a la vista y le hago las preguntas con vista al documento a qué se refiere con unos segundos por favor acá a qué se refiere usted con los principales representantes de la actividad económica del país como le dije en la sesión anterior señor fiscal CONFIEP es el gremio de gremios y ve los temas transversales temas transversales son el respeto a los contratos ley la inversión privada la estabilidad jurídica y cuando se refiere a los diferentes y con quién interactúa CONFIEP interactúa con el sector público con el sector privado con los gremios esa es la función de CONFIEP es el vehículo de los empresarios para interactuar con los diferentes estamentos de gobierno de la sociedad etcétera esa es la función de CONFIEP le pregunto también en ese orden a qué se refiere usted con los principales representantes del gobierno los principales representantes del gobierno no lo no lo puedo decir son las autoridades de alto rango con las cuales siempre hemos interactuado con las cuales interactúan todos los gremios del Perú señor fiscal y por último a quienes se refiere con los principales representantes de los partidos políticos los principales representantes de los partidos todos los partidos políticos de todos los partidos políticos una pregunta trayendo a colación el aspecto que generó un debate con su señor abogado a inicios de esta jornada pero que ha quedado acreditado que en el auto de juiciamiento y también en la sesión pasada y obviamente en esta sesión en relación a lo que se afirma del candidato chavista bien por eso en ese orden yo le pregunto señor Ricardo Briseño representaba para la CONFIEB el partido político Fuerza dos mil once un principal partido político a lo que se está haciendo referencia este convenio en esta segunda cláusula señor fiscal todos los partidos políticos son igualmente importantes pero yo quisiera hacerle una una aclaración este contrato es producto de un mandato mandato que recibo yo del comité ejecutivo de fecha primero de febrero yo no firmo porque quiero yo firmo porque el comité ejecutivo de CONFIEB de fecha primero de febrero cuya acta consta en sus archivos porque es parte de la de lo que usted ha confiscado a CONFIEB acuerda que se firme este convenio o sea yo firmo este convenio por mandato del comité ejecutivo de CONFIEB siguiendo los procedimientos administrativos y de dirección le falta ese comité ejecutivo no firmo porque quiero no me respondió si porque me puede responder yo le indiqué acerca de fuerza dos mil ¿representa fuerza dos mil once ese principal partido político para la CONFIEB fuerza dos mil once es uno de los partidos el partido de señor Humala era otro en aquel entonces estamos hablando de enero estaban todos los partidos políticos no estamos hablando de segunda vuelta todos los partidos políticos estaban en carrera señor fiscal cuando hablamos de representantes de partidos políticos y usted nos acaba de mencionar que en efecto se comprende a fuerza dos mil once le pregunto Keiko Fujimori también se comprende dentro de este concepto de representante del partido político señor fiscal cuando yo firmo este documento no me pongo a pensar en el nombre de cada uno de ellos es un tema genérico el objeto del presidente convenio es realizar un acercamiento a los principales representantes de la actividad económica del país no digo quiénes son no me pongo a pensar quiénes serían representantes de la actividad económica del país tampoco me pongo a pensar quiénes son los del gobierno tampoco tengo una lista es una es una declaración genérica que además la hago por mandato del comité ejecutivo comité ejecutivo que usted presidía por supuesto señor fiscal yo presido ese y está conformado por once personas dígame según este convenio reconocido por usted que recibe confié que usted presidía de telefónica que recibe 100 mil dólares recuerda usted en qué cláusula se señalaba ello ahí está el contrato vamos a poner a la vista recordar si tengo el documento al frente no se preocupe le vamos a poner a la vista la cláusula quinta para que usted la pueda leer y luego le voy a formular preguntas ¿ve usted la cláusula quinta? sí señor fiscal bien ¿para qué recibe 100 mil dólares con fiebre? para el objeto del contrato que lo significa ¿cuándo recibe ese dinero con fiebre de telefónica? no lo recuerdo señor podemos ir podemos ir a la a la siguiente hoja por favor para que usted lo pueda recordar puede usted leerlo por favor el aporte económico señalado para el párrafo anterior será cancelado dentro de los primeros días del mes de febrero de 2011 esa es una suposición no sé en qué fecha se canceló pero debe haber sido dentro de los primeros días de febrero de 2011 si cumplieron los señores de telefónica con su obligación entonces también no es una coincidencia que reciben este dinero de telefónica con fiebre durante la campaña director sí señor es una coincidencia en la sesión pasada cuando se le puso a la vista el estatuto usted señaló lo siguiente textualmente lo voy a decir de lo que se ha transcrito de la nueve horas cincuenta y siete minutos cincuenta y cuatro segundos dijo usted era bastante claro que a confié no le correspondía realizar ninguna acción de tipo político partidario le pregunto ahora con vista a este convenio porque en este convenio con telefónica confié recibe cien mil dólares para desarrollar actividades con representantes de partidos políticos señor fiscal si usted lee detalladamente mi declaración hablo que confié no tiene actividad política partidaria es decir no tiene relación con partido alguno aquí se habla de partidos con la política con todos no política partidaria los spots no son de política partidaria esto no puede considerarse política partidaria es política los partidos políticos son parte de la institucionalidad de este país señor fiscal partidos políticos tienen representación y confié tiene no hay ninguna objeción de interactuar a través de ciertos organismos con todos los partidos políticos no política partidaria es diferente señor Ricardo Briceño en la sesión anterior no tengo registrado nueve horas veintiún minutos quince segundos usted señaló que el dinero que entregó telefónica del Perú estos cien mil dólares ya reconocidos por usted fue destinado a reflexión democrática le pregunto ¿qué es reflexión democrática? ¿perdón? le pregunto ¿qué es reflexión democrática? reflexión democrática es una organización sin fines de lucro en el año dos mil once entre otras cosas que ni un programa que se llamaba para un buen gobierno si no me equivoco y tenía justamente como como objetivo mejorar la calidad de los representantes en el en el parlamento preparaba a perdón invitaba a todos los partidos todos los partidos políticos la presión democrática a que presentasen candidatos sus candidatos al congreso que querían que ellos querían que sean instruidos en la enemnética parlamentaria en la reglamentación del parlamento en las leyes etcétera y eran escogidos por los rectores de las principales universidades del Perú se invitó se invita a todos los partidos eso es lo que yo tengo entendido señor fiscal eso es lo que reflexión democrática hacía mejoraba entrenaba a los candidatos candidatos al congreso de todos los partidos el que hacía reflexión democrática y señor fiscal si regresamos al acta del comité ejecutivo del día primero de febrero verá usted que en esa reunión del comité ejecutivo los miembros del comité ejecutivo acordaron que el dinero aportado por telefónica del Perú sea entregado a reflexión democrática para su programa no fue una decisión mía señor mexicano una decisión del comité ejecutivo en pleno actúe por mandato del comité ejecutivo no por iniciativa propia entonces el dinero de telefónica fue a reflexión democrática correcto por mandato del comité ejecutivo de confiar cuál era la obligación según este convenio que tenía los suscriptores de este convenio o las partes en relación a la evaluación de los fines por los cuales se estaba destinando telefónica del Perú este dinero recuerda usted no le entiendo la pregunta si me la puede no 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 lo reformulo no se preocupe usted recuerda usted cuál era la obligación que tenía en relación a la ejecución de la entrega de estos de este dinero la obligación que tenía quien señor si no lo recuerda se le pone a la vista bueno por favor puede usted leer la cláusula séptima reuniones de coordinación dice las partes acuerdan mantener contacto permanente a través de los funcionarios a fin de evaluar periódicamente la ejecución del convenio y la organización de los eventos a fin de tomar medidas que pudiesen o sea necesarias para asegurar el cumplimiento de sus objetivos entonces le pregunto con vista a esta cláusula usted como presidente de confie cómo aseguró el cumplimiento de los objetivos de este convenio sobre el acercamiento con los partidos políticos yo no yo no participé en eso señor usted está poniendo el contrato con telefónica no el contrato con reflexión democrática desea usted ver el contrato con reflexión democrática lo procedemos en este momento en realidad este contrato es la recepción del dinero de telefónica ese dinero quien ejecuta al final la obligación de telefónica por acuerdo del comité ejecutivo de confie es reflexión democrática o sea quien cumple con los objetivos de este contrato tendría que ser reflexión democrática no telefónica directamente ni confie directamente confie terceriza o sea le pasa a reflexión democrática el cumplimiento de esto por acuerdo del comité ejecutivo de confie en buena cuenta confie es un intermediario entre el dinero de telefónica y reflexión democrática sí señor fiscal y por una razón muy importante muy importante porque justamente como como el objetivo de reflexión democrática es digamos capacitar a los candidatos al congreso por una cuestión de transparencia los candidatos al congreso no tienen por qué saber no deberían saber cuál es la empresa que está haciendo los fondos para justamente no intercedir o no o no generar una cierta dependencia o obligación cuando sean elegidos esa reflexión democrática no no dice de dónde provienen los fondos eso es una muestra de transparencia para que no mañana no venga a nadie a cobrar por la porte se diluye entonces es justamente en el comité ejecutivo dice en aras de este dinero que se va a poner no sea identificado por los beneficiarios de quién lo pone si usa la situación democrática que junta con otras empresas seguramente porque tenía no era el único aporte no había aportes en muchas empresas siempre para el mismo programa era uno de los aportes en aras en aras de la claridad de la transparencia de la no intervención de no cobrar por favores hechos entonces le pregunto como le he hecho la pregunta anterior entonces confié y reflexión democrática intermediaban entre el dinero de telefónica y los candidatos al congreso sí señor fiscal señora presidenta quisiera entrar al tema como bien lo ha anunciado el señor Ricardo Briceño que es el convenio entre confié y reflexión democrática obviamente tengo una lista de preguntas y otro tema más con lo cual acabaría el examen pero quedo igual a decisión de su presidencia el convenio está con su audio apagado señora presidenta sí entonces la próxima sesión ya estamos en las dos vamos a concluir va a ser sobre el convenio entre reflexión democrática sí señora presidenta y concluiríamos con lo que también ya había anunciado el señor Ricardo Briceño en su primera locución es decir las encuestas en cargo confié y ahí acabaríamos entonces incorporamos en esta audiencia el convenio de cooperación y seguridad entre confié y telefónica porque se fue ofrecido también se va a dar por incorporar de acuerdo muy bien vamos a continuar en la próxima sesión que como se les indicó la semana el día martes esta audiencia continuará el día 29 el 23 de septiembre del 2024 de 9 a 1 y continuará el 23 y luego el 24 a 1 de doctor Pérez ¿dígame? sí señora presidenta y al digno colegiado siempre invocando a su adecuada reflexión rogaría que para la programación del mes de octubre se tuvieran en cuenta esta programación que ustedes han señalado es decir intercalado con un día en el cual no haya programación de audiencias es decir en lugar de ser lunes y martes que sea lunes o miércoles o martes o jueves atendiendo de que también nos permite como ministerio público porque somos los que estamos ofreciendo y actuando la prueba hacer la preparación debida para los interrogatorios esto lo decimos con aras de mejorar la calidad y que en octubre se pueda llevar a cabo esta programación espero que pueda ser de recibo por su digno colegio vamos a tratar de adecuar este para como usted ha pedido o clientes a las partes procesales indicarles que esta audiencia continuará por favor separen su agenda el día 23 en lo que es septiembre el día 24 y el día 30 de septiembre ya luego diremos las fechas para los meses de octubre para que ustedes puedan tener en cuenta para su agenda con los mismos apreciamientos y en la próxima ya como digo va a terminar y contiguará la señora que es la que debe pedirse interrogable señorita directora de Bates si así se ha concluido muy bien la audiencia ha concluido buenas tardes con todos ustedes en nuestra audiencia programada buenas tardes con todos buenas tardes